Reencarnación del maestro espiritual más fuerte Capítulo 751 Los siete caminos de las artes místicas Además de eso, estas artes podrían usarse para crear maldiciones o deshacerlas. William pensó que estas artes se usaban para contrarrestar las maldiciones, nunca imaginó que fueran los mismos métodos utilizados para establecer estas maldiciones en primer lugar. Es como una espada, puede usarse para defender una nación o quitarle la vida a su monarca, murmuró William, mientras leía los conceptos básicos de estas artes.Magia En general, había siete caminos diferentes de estas artes, todos dependían del tipo de afinidad espiritual del maestro. William ya tenía sus propias especulaciones sobre las afinidades espirituales adecuadas para utilizar tales artes. Y ahora obtuvo la respuesta con mucho detalle. Las afinidades incluían el tiempo, la suerte y el destino. Estos tres eran una de las afinidades más raras y únicas del mundo. William conoció a Panther, un maestro con espíritu que podía ver a través del tiempo y usnear en el futuro. Sabía que no era imposible encontrar monstruos con espíritus relacionados con el tiempo, la suerte y el destino, pero era mucho más difícil encontrar espíritus con afinidades hacia estos. Los pergaminos eran claros en esto, tener sólo espíritus relacionados con estos no sería suficiente. El espíritu debe tener un elemento de afinidad hacia uno de estos, y eso fue lo que hizo que William tuviera dolor de cabeza. Incluso dudaba que Panther pudiera entrenar estas artes con su espíritu. Y además de Panther, también conocía a alguien que tenía potencial para entrenar en estas artes y también conseguía afinidad. Las otras cuatro afinidades eran karma, adivinación, suerte y cosmos. William conocía a los tres primeros, pero nunca había oído hablar de alguien que tuviera un espíritu cosmos o incluso una afinidad. Qué raro, los pergaminos no tienen información detallada sobre ninguno de estos, William intentó comprender mejor estas afinidades y por qué las artes sólo funcionaban con ellos y no con los espíritus. Sin embargo, no encontró datos sobre tal explicación, y eso le hizo darse cuenta de que se consideraba un nivel superior de información, no sólo lo básico. Al menos sé qué voy a preguntar. Después de cinco días enteros, William logró leer todos los pergaminos básicos que recibió antes. La información que obtuvo fue simplemente demasiada para que pudiera manejarla en una sola sesión. Sin embargo, aprendió todos los hechos básicos sobre el culto y las artes místicas. Según los pergaminos, el culto se estableció hace cerca de 50.000 años. Puede parecer mucho tiempo, pero William sabía que, comparado con la edad real de este mundo, esto no era nada. El culto vino de la sede principal del mundo exterior como esperaba. Y los que vinieron aquí usaron una areta en la tela espacial para llegar aquí, estableciendo el portal Intermundo que una vez vio aquí, y dejaron suficientes maestros para administrar el lugar. La rama del culto aquí estaba conectada a la sede principal en el mundo exterior, pero no había ninguna mención sobre dónde estaba situado este culto ni ninguna referencia sobre sus actividades ni nada. William quería adivinar dónde estaba ese culto en su vida pasada y por qué no tomaron medidas contra el zorro de nueve colas antes. En su opinión, el zorro los atacó primero, deshaciéndose de un enemigo molesto como el culto. Dejando eso de lado, William sabía un poco y mucho más inquietante hecho sobre el culto. Para poder realizar las artes místicas había que ser joven, menor de 25 años. Y eso significaba que Panther ya no tenía opciones. William quería probar a Panther y ver si tenía afinidad con el tiempo o no. Si es así, entonces haría todo lo que esté en su poder para atraer a este maestro a su lado y permitirle comenzar a aprender y ejecutar las artes místicas. Su única opción ahora residía en Thomas, si conseguía una afinidad con el karma. William recordó el momento en que puso a prueba a este joven hace cinco años y no pudo decir si tenía afinidad o no. Ahora tengo que esperar a que me llamen y luego les colmaré de todas las preguntas que tengo en mente, William decidió descansar y entrenar hasta que los cardenas tomaran una decisión. Durante su estadía aquí, los cardenales tuvieron discusiones muy productivas. Comenzaron simplemente discutiendo la decisión del gran cardenal, llegaron hasta tomar todos los mapas detallados de sus sucursales en todo el mundo y comenzaron a discutir cómo fortalecerlas. Cuando sacaron los mapas y los estudiaron, se sorprendieron al ver lo vulnerables y débiles que eran sus bases. Esto era algo que nunca se les pasó por la cabeza, un error fatal en el que cualquiera que descendiera de una fuerza poderosa y poderosa fácilmente caería. La arrogancia y el exceso de confianza en su poder y fuerza fueron heredados en el momento en que se unieron al culto. Las enseñanzas que brindaron a sus descendientes nunca hablaron sobre la posibilidad de ser atacados. A sus ojos, ellos eran los verdaderos reyes y gobernantes de este mundo. Y no era tan fácil convencer a un rey de que envejecía y era tan débil como para ser atacado y asesinado a manos de los campesinos. Al principio, pensaron que la tarea era fácil y que no requeriría mucho tiempo y esfuerzo. Pero cuando estudiaron los mapas, descubrieron lo difícil y agotadora que sería esta tarea. El primer desafío que tuvieron que resolver fue la manera de encontrar recursos y trabajadores para construir las defensas. Esta no fue una tarea fácil, especialmente cuando vivieron toda su vida sin hacer nada más que luchar y lidiar con maldiciones en todo el mundo. Es posible que hayan conocido toneladas de riquezas antes, pero nunca les importó recuperarlas. Sin mencionar que la mayoría de sus tareas terminaron en una devastación total, una que no fue menor que lo que sucedió en Blue Hills, por ejemplo. Por lo tanto, necesitaban encontrar una solución al problema de la falta de fondos y cómo atraer a trabajadores capaces para que trabajaran para ello sin exponer nada sobre sus identidades. Ese tampoco era un problema pequeño que resolver. Necesitaban hacer todo esto sin mostrar ningún signo de su culto ni nada por el estilo. O bien, traerían mucho calor a sus caminos, que involucrarían a muchos maestros normales y neutrales. Se esperaba que se tomaran mucho tiempo discutiendo algo sobre lo que no tenían experiencia. Y durante todo esto, el equipo de William también tuvo su propio desafío. El equipo de Black Tiles atravesó el portal con Lara y su pequeño grupo de guardias y llegó a la capital del reino. La capital no se parecía en nada a ninguna academia o gran ciudad. Solo en términos de tamaño, era incluso más grande que diez ciudades como la de Lara. El lugar en el que aparecieron era similar al área del portal de Lara, lleno de toneladas de portales y mucha gente entrando y saliendo de ellos. La gran cantidad de portales era mucho mayor que la que tenían Lara y su familia, incluidos los portales que nunca usaron todavía. En el momento en que entraron a las tierras capitales, encontraron un equipo vestido con una armadura unificada, brillando con capas doradas y rojas flotando detrás de sus espaldas. Eran cien, pero la expresión de sus rostros era suficiente para decirle a cualquiera que eran veteranos y que no eran del tipo con quien meterse fácilmente. Por favor, síganos, dijo el líder de este equipo mientras sus miembros rodeaban a todo el equipo, primero deben pasar por reuniones formales antes de alistarse en el concurso. ¿Cómo sabes que estamos aquí para el concurso? Sarra se sorprendió, ya que nunca antes habían anunciado su llegada. Sin embargo, muy pronto ella y todos los demás se enteraron de la forma en que los guardias reales de la capital se enteraron de su presencia. Había todo un equipo dedicado a prever el futuro. Y este equipo identificó a todos y cada uno de los equipos que vinieron aquí para unirse al concurso. Según el líder del equipo, se presentarían, se harían la prueba y luego los asignarían a sus viviendas. Y, sin embargo, por la expresión de su rostro, del rostro de su equipo, el equipo de Black Tiles supo que algo andaba mal. Y pronto se dieron cuenta de que sus sentimientos eran correctos. La capital era realmente enorme, pero no terminaron dentro de ninguna parte de ella. Los llevaron afuera, caminaron por las bulliciosas calles y vieron muchas maravillas. Bonitos edificios decorados, fuentes que derramaban toneladas de poder espiritual en el aire e incluso pequeñas colinas llenas de piedras curativas, capaces de introducir paz y tranquilidad en los espíritus de cualquier persona dentro de la capital. Sin embargo, cuando fueron guiados fuera de la capital, atravesando conjuntos de muros densamente poblados y muy complicados, pasando por enormes puertas y gigantescas torres defensivas, supieron que algo andaba bastante mal. ¿A dónde nos llevas? A Lara no le gustó esto y tuvo que preguntar después de presentarse primero. ¿Vas a conocer a alguien importante? El líder del equipo pareció colocar ante sus ojos la posición de Lara como líder de una ciudad en ascenso en el reino, alguien que quiere conocerte lejos de todas las miradas en la capital. Las palabras de este líder fueron vagas, pero fueron suficientes para decirle al equipo que iban a conocer a alguien de alto nivel. Y pronto llegaron a un lugar lleno de trincheras y agujeros, un lugar que aún conservaba las profundas cicatrices de una batalla brutal. Cuando llegaron allí, fueron recibidos por un equipo similar que vestía el mismo atuendo. Sin embargo, este equipo estaba formado por miles y estaban dispersos por todo el lugar, aparentemente observándolo y protegiéndolo de cualquier extraño. De esta manera, ella está esperando adentro, una vez que aparecieron los nuevos guardias y el líder que los guiaba hasta aquí se hizo a un lado y no habló, dejando todo en manos de un guardia mucho mayor. Parecía viejo para tener 50 años o algo así, pero nunca pareció débil ni nada por el estilo. Tenía algunas arrugas en la cara y mantuvo la forma saludable de su cuerpo incluso a una edad tan avanzada. ¿Quién está dentro? A Lara no le gustó aún más esta situación. Tal secretismo y atmósfera tensa fueron suficientes para decirle que algo grandioso iba a suceder. Quería saber en qué se estaba metiendo antes de entrar a ese lugar. Y, sin embargo, por la mirada seria del nuevo líder de la guardia, supo que él no los dejaría ir sin encontrarse con esa misteriosa figura. Ella es alguien de alto estatus, hizo una pausa el líder, en tiempos normales, no tendrás la oportunidad de conocerla. Pero por una razón, ella quiere conocerte. ¿Y quién es ella? Preguntó Ibra, tratando de obtener más información de este líder. Lo sabrás en unos segundos, no te impacientes, pero el líder no dio ninguna pista sobre la identidad de esa persona. Al mismo tiempo, los guardias ya rodearon a los miembros de su equipo en círculos, quedando sólo un camino vacío, el que conduce hacia un agujero negro en el suelo. Por aquí, por favor, no era una invitación, más bien una orden. Los miembros del equipo intercambiaron miradas silenciosas y esperaron la llamada de sus líderes. Los vicios y amigos confiados a William sabían que si se negaban, aquí estallaría una pelea. La tensión en el aire aumentaba rápidamente y pronto tomaron una decisión sin necesidad de intercambiar una sola palabra. Vamos, fue Ibra quien habló. En todo el equipo, él era visto como el líder cuando William estaba ausente como ahora, veamos quién está tan ansioso por recibirnos en el momento en que llegamos aquí. Para empezar, el equipo no tenía opción, por lo que siguieron al líder hasta las profundidades de ese agujero. Era lo suficientemente grande como para acomodar a todo el equipo caminando en un solo grupo sin ningún obstáculo. Y cuando entraron, fueron recibidos con un soplo de aire frío que fue lo suficientemente fuerte como para hacerlos retroceder unos pasos. Cuidado, el viento frío llegará una vez cada pocos minutos. Asegúrate de apoyar con fuerza el suelo para no ser arrastrado, advirtió casualmente el líder, como si esto no fuera algo digno de hablar. El viento llegó como dijo el líder, una vez cada cinco minutos. Fue lo suficientemente feroz como para hacerlos detenerse y luchar por mantener su postura en el suelo. Cuanto más caminaban, más feroz se volvía el viento, como si se acercaran a las fosas nasales del aterrador monstruo que liberaba ese viento. El agujero conducía a un largo túnel subterráneo, y estaba iluminado con muchas velas brillantes, que actuaban como antorchas en las paredes húmedas. Cuanto más profundizaban, más húmedo se sentía. Sin mencionar el extraño olor cétido que comenzó a llenar el aire dentro del túnel después de caminar durante una hora. El equipo siguió mirándose en silencio. Intentaron hacer más preguntas después de caminar durante media hora por el túnel y al final no obtuvieron respuesta. El líder siguió ignorando darles respuestas reales, sólo habló de cómo aprenderían todo en el momento en que llegaran al final. Incluso cuando preguntaron cuánto duraba este túnel, sólo obtuvieron como respuesta estamos cerca. Así que caminaron y resistieron el extraño viento y no hicieron más preguntas. Llegaron abajo después de dos horas más de caminata, y el último tramo de 20 minutos fue realmente duro. Cada vez que soplaba el viento, no podían mantenerse en su lugar y retrocedían unos pasos. Si no fuera por la intervención de los maestros terrestres y la fijación de todos al suelo, sin la ayuda adicional de los maestros del viento, no habrían llegado a su destino en absoluto. Cuando llegaron abajo, se sorprendieron al ver allí una habitación estrecha. Ni siquiera era lo suficientemente grande para albergar a más de 100, y tenía muchos pequeños agujeros en la pared opuesta a la abertura del túnel, llenos de toneladas de pequeños agujeros. Parecía una enorme colmena, y una especie de vapor blanco resumaba de ellas como si fuera un fluido o algo así. Sin embargo, después de salir de los agujeros, esta sustancia se arremolinaba lentamente en el aire, formando muchos pilares delgados de niebla, elevándose y fusionándose para formar una nube blanca unificada en el techo de esta habitación. La habitación no estaba vacía, ya que había diez maestros encapuchados esperando adentro, sentados alrededor de una pequeña mesa de malera. Por favor, el líder de la guardia estaba al lado de la salida del túnel, haciendo un gesto con el brazo hacia adentro en señal de respeto, seleccione como máximo diez de los suyos para que entren y se reúnan con su excelencia. Su excelencia. Muchos exclamaron entre duda y sorpresa, pero el líder no dijo nada en absoluto. Él simplemente los miró, esperando su respuesta. Tenemos líderes para nuestro equipo, vicios en realidad, hizo una pausa, volviéndose hacia Lara antes de agregar, todos se unirán, además de Lara y uno de sus guardias de confianza. ¿Son diez? No me importa cuántos sean, vino una voz desde el interior de la habitación, suave y llena de una impresionante melodía propia. Se sentía como si el dueño de esta voz fuera alguien que solía hacer las cosas a su manera, sin importarle escuchar a nadie, solo dando palabras como órdenes, dejen que los que ellos seleccionen intervengan. Sí, majestad, el líder pareció no estar de acuerdo con tales palabras, pero no tuvo nada en su poder más que obedecer. A los vicios del equipo junto a Lara y un solo guardia se les permitió unirse a la reunión. Ibra no solo seleccionó los vicios del equipo, sino que también seleccionó a Lina, Tina y otros amigos de William. El líder de los guardias no los abandonó y entró junto a un séquito de treinta guardias de aspecto rudo. Parecían listos para entrar en modo combate en cualquier momento, con las manos aferradas a los mangos de sus espadas. Supongo que no sabes quién soy, lo primero que dijo esa dama encapuchada a quien el líder llamó excelencia fueron estas palabras. Luego lentamente se quitó la capucha sobre su cabeza, dejando al descubierto su largo cabello castaño, con una pequeña corona semicircular que se colocó sobre su cabeza. La corona parecía simple pero elegante, hecha de gemas parecidas a rubíes, delgada para no exceder el grosor de medio dedo. Parecía joven, como máximo de la edad de Roe Ibra. Sin embargo, sus ojos de un azul profundo daban a cualquiera que los mirara la impresión de estar en presencia de alguien poderoso, alguien con una experiencia ilimitada en la vida. Soy Angie, la princesa heredera del reino, se presentó. E incluso cuando dijo estas palabras de una manera sencilla, causó un inmenso shock a todos los miembros del equipo de William al escucharlas. Nunca esperaron estar en presencia de la princesa que iba a ser reina. Y cuando se dieron cuenta de su alto estatus, no pudieron evitar sentirse más desconcertados y desconcertados por tal descubrimiento. Ejem, es un honor conocer a la princesa heredera, Sarah se aclaró la garganta, aparentemente tratando de despertar a todos en medio de su shock, pero somos maestros humildes que venimos de muy lejos. No tenemos mucho que ofrecer. Ni poderoso para ayudar en ningún servicio de la princesa heredera. Sarah no solo despertó a todos, sino que también le transmitió un mensaje a Angie. La princesa parecía tranquila, como si esperara tal respuesta de ella y de los demás. Sé todo sobre ti, nieta del exdirector de la Academia Aspire. No te traje aquí y perdí mi tiempo y mi seguridad simplemente hablando de algo que no puedes hacer. Entonces, Ibra vaciló y no sabía cómo hablar correctamente con una princesa heredera como Angie. ¿Puede la hermana mayor decir lo que quiere de nosotros? Si podemos ayudar, no dudaremos, de la nada, Tina habló, atrayendo la atención de todos. Jovencita, por favor, ten cuidado con tus palabras, dijo en tono severo uno de los guardias encapuchados que estaba con Angie cuando llegó el equipo. Sin embargo, con un solo gesto de Angie, silenció a sus seguidores y detuvo la feroz respuesta que estaba a punto de venir de Ibra. Nunca tuve una hermana antes, así que no puedo decir que esté ofendida, Angie sonrió suavemente, miró a Tina y luego a Lina de arriba a abajo, como si estuviera midiendo a las dos, escuché que William salvó a dos hermanas. Hace cinco años, dos de los Selvators más raros y misteriosos. Ustedes son estos dos, ¿verdad? Tina podría dar la impresión de tener 20 años o algo así, con un cuerpo tan maduro y alto que no se correspondía en absoluto con su edad real. Y, sin embargo, Angie no cayó en ese truco y parecía saber mucho sobre William y el equipo de William. Su pequeño comentario no pasó desapercibido para todos, y Lina, Sara, Ibra, Barry y Lina le dirigieron una mirada seria, llena de dudas y sospechas. «Tengo mis maneras de saber cualquier cosa que suceda en mi reino», dijo Angie como si fuera algo trivial o fácil de hacer. Sin embargo, todos tenían más dudas cuando ella lo dijo de esta manera. A sus ojos, para empezar no eran tan grandes como para ser el centro de atención del escalón superior del reino. Y parecía que Angie sabía todo lo que ellos y William hacían desde que era portero en la academia. Todo esto parecía un poco extraño hasta que Angie dijo sus siguientes palabras, «De todos modos, es hora de contarte la razón por la que nos reunimos aquí. Estoy seguro de que ya sentiste el fuerte viento que soplaba de vez en cuando y oliste el mal olor que salía con él. Como puedes ver, la pared detrás de nosotros está lleno de toneladas de agujeros, y esta es la fuente a ese viento. Queremos que vayas más allá de ese muro, investigues todo lo que hay allí y mates a cualquier enemigo que puedas enfrentar». Sus palabras aterrizaron y nadie respiró ni dijo una sola palabra. Los amigos de William se miraron y pudieron ver la conmoción en sus rostros. «Pido disculpas por ser grosera», Lara fue la primera en hablar, pero, «el reino tiene fuerzas mucho más aterradoras que nuestro humilde equipo. Somos jóvenes, inexpertos y no teníamos ningún maestro espiritual pináculo ni siquiera un nivel alto». «1». «Sí, ni siquiera tenemos un maestro de oro oscuro de etapa alta, o incluso la etapa media 1», intervino apresuradamente Ibra. Y antes de que alguien dijera algo más, Angie volvió a levantar la mano de una manera elegante y tranquila, deteniéndose. «Todos ellos. Sé que todos tienen sus dudas, pero en unos segundos verán por qué los traje aquí», hizo una pausa y, por primera vez desde que llegaron aquí, se giró hacia la pared y se concentró en ella como si ella estaba esperando que sucediera algo. En el momento en que hizo eso, todos se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Llegaron justo después del final de un fuerte golpe de viento. Y se quedaron aquí casi cinco minutos. Eso significaba que el próximo golpe de viento iba a ocurrir en cualquier momento. Y por alguna razón quería que fueran testigos de ello, como si eso fuera a explicar su ilógica petición. Muy pronto las paredes empezaron a cambiar. La sustancia blanca que rezumaba de los agujeros comenzó a inquietarse, arremolinándose como si estuvieran formando un tornado. Al mismo tiempo, comenzó a salir más sustancia blanca, y ya no flotó hacia el techo como antes. Esta vez la sustancia fue empujada hacia todos los que estaban dentro de la habitación, llenándola por completo como si fuera el amanecer o algo así. Antes de que cualquiera de los amigos de William se diera cuenta de lo que estaba pasando, llegó el viento. El viento era fuerte y traía un olor fétido. Cuando todos esperaban ser arrojados por el viento, no sintieron nada. El viento parecía evadir la sustancia blanca, o la niebla blanca era como un abrigo que los protegía. Observaron el viento aullando, presionando la niebla blanca y formando una capa más espesa a su alrededor. No mires a tu alrededor, mira al techo, cuando la atención de todos se dirigió hacia el viento y la niebla alrededor, la voz tranquila de Angie llegó para atraerlos hacia otra dirección. El techo ya tenía una gruesa capa de sustancia blanca desde el primer momento en que entraron. Antes estaba formando una capa como una nube, pero ahora toda esta capa había cambiado. La capa era más gruesa, y eso era de esperar con toda la sustancia blanca que brotó de los agujeros antes de que golpeara el viento. Pero eso no fue todo. La niebla allí arriba empezó a mostrar formas extrañas, hendiduras y elevaciones, líneas y puntos, círculos y líneas irregulares, formando una especie de dibujo muy detallado. Fue algo extraño de ver, pero lo más extraño de todo fue la identidad de este dibujo. Un zorro con cola. Barry no pudo evitar murmurar en estado de shock. ¿Por qué el espíritu de William está atraído a un lugar así? Por eso los llamé a todos aquí, Angie tenía razón en lo que dijo e hizo. Con solo observar el viento soplar e inspeccionar los cambios que ocurrieron aquí, los amigos de William lo obtuvieron todo. La imagen dibujada con gran detalle en el techo representaba a un zorro con cola, con la niebla arremolinándose y cambiando a su alrededor como si el zorro emitiera un poder formidable. Pero, William nunca había venido aquí antes, Sarah miró el dibujo con más sorpresa. Tenía razón en lo que dijo y Angie lo sabía. No sé por qué su imagen es atraída aquí por esta extraña niebla, o cuál es su relación con este lugar. Pero tenemos maestros con experiencia en ver el futuro, y me dijeron que el misterio de este lugar está conectado con William. Punto punto punto. Los amigos de William siguieron mirando la imagen hasta que lentamente se desvaneció. El viento que venía de los hoyos tardó un minuto en calmarse. Y cuando desapareció, la sustancia blanca comenzó a moverse lentamente hacia el techo, y la imagen se quedó en blanco y desapareció en unos segundos. Pero, no lo tenemos con nosotros, fue Ibra el primero en hablar, todavía no ha venido. Escuché, asintió Angie, y en su tono, había algún tipo de desgana o tristeza, pero ustedes son su equipo, el que él personalmente seleccionó y entrenó. Entonces, puedes ayudarnos a ambos si simplemente exploras lo que yace detrás de estos muros. La petición de Angie tenía poco sentido para todos y, sin embargo, también sentían algo más. ¿Puedo preguntarle a la princesa heredera si esperaré a que regrese? Lara fue la primera en hablar, poniendo luz sobre este pequeño asunto, no hay por qué apresurarnos, ¿verdad? Esto fue lo que todos sintieron por sus palabras, temeridad y ansiedad. Se sentía como una persona desesperada, una que se estaba ahogando y finalmente encontró una pajita a la que acerrarse y sobrevivir. Si este lugar estaba conectado con William, entonces deberían haber esperado a que viniera. Sin embargo, incluso cuando sabía que él no estaba con ellos, insistió en traerlos aquí. Y eso significaba que estaba intentando correr el tiempo para arreglar, detener o salvar algo. De hecho, tenían razón y había una razón muy importante detrás de sus acciones precipitadas. Y, sin embargo, nunca tuvo la intención de compartir esas noticias con ellos. Después de todo, esto era algo relacionado no sólo con la familia real del reino, sino también con el destino de todas las vidas que viven dentro. Esto es algo altamente clasificado, ella instantáneamente rechazó explicar sus razones, todo lo que necesitas saber es que tu ayuda será muy apreciada por el reino y serás recompensado en gran medida. Pero no tenemos tiempo, y tienes que empezar ahora. Esto, todos en el equipo de William sabían que esto se veía mucho peor por las palabras que acababa de decir. Por su tono y actitud, dedujeron que algún tipo de gran desastre azotaba el reino, o al menos amenazaba a la capital. Y ese peligro estaba relacionado con este lugar, con este viento extraño, con el dibujo en el techo. Incluso si pensaron en investigar las cosas antes de que William llegara por curiosidad, abandonaron cualquier idea de hacerlo después de escuchar lo que dijo Angie. Nadie del lado de Angie necesitaba preguntar para adivinar cómo los amigos de William pretendían rechazarlo. Y antes de que cualquiera de ellos dijera algo, uno de los maestros encapuchados que estaba al lado de Angie dijo en un tono frío y cruel. No confundas nuestras intenciones, pero no tienes otra opción en este asunto. Todos los miembros de tu equipo ahora están cautivos y esperando la muerte si no cumples. ¿Tú y cómo te atreves? ¿Estás loco? Pocos gritaron y, sin embargo, la respuesta que obtuvieron fue el silencio. Estaba claro cómo Angie estaba desesperada por resolver este misterio, incluso saliéndose de los límites y cruzando todas las líneas de esta manera. En tiempos normales, no te habríamos presionado hasta tal punto. Pero tenemos muchas cosas que nos obligaron, habló Angie, con calma, como si estuviera hablando de cosas cotidianas e informales o algo así, pero como mi mentora dijo, no tienes otra opción aquí. O aceptas hacer lo que queremos, o tú y todos los de tu lado morirán. Sin mencionar que cuando William venga aquí, también lo mataremos. Me atrevo a decirlo otra vez. Berry, por impulso, gritó y, sin embargo, a Angie no le importaron sus palabras o actitud amenazantes. Ella y otros de su lado simplemente permanecieron en silencio, observando a los amigos de William sufrir y luchar por tomar una decisión. Ahora estaba claro que traspasar estos muros era una empresa arriesgada, que entrañaba más posibilidades de muerte que esperanza. ¿Podemos tener nuestro equipo con nosotros? Mientras todos se miraban, cuestionándose en silencio qué debían hacer, Lara dijo de repente, haciendo que todos los ojos se posaran en ella, de ambos lados. No, respondió instantáneamente el mentor de Angie, que habló fríamente antes, si mueres, necesitamos que nos aseguremos de que William nos escuche. Punto punto punto. Esta vez el mentor lo dijo claramente, iban a enfrentar situaciones mortales inminentes una vez que pasarán estos muros. Y eso les hizo dudar más a la hora de aceptar tal tarea. Pero como ya se dijo, ¿qué opción tenían? Si se negaban, todo su equipo moriría con ellos. Al menos nos aseguraremos de que la mayor parte de nuestro equipo sobreviva a esto, dijo de repente Lina, sacudiendo la cabeza como si se arrepintiera de algo. Y realmente lamentaba no tener a William a su lado ahora. Si William estuviera aquí, nada de esto importaría. Incluso si supieran que estaban atravesando las puertas de la muerte. DSK, Ibra agitó su buja, sintiéndose más frustrado por esto. Si estuvieran en medio de una batalla, entonces las cosas se verían mucho mejor y más fáciles de aceptar para él. Sin embargo, recibir amenazas de esta manera le hizo odiar su falta de poder y fuerza. Sin siquiera darse cuenta, envidió a William por primera vez. Incluso si William fuera más débil que él, fue suficiente para cambiar toda la situación. No solo era fuerte, sino también astuto e ingenioso. Ibra no era el único que pensaba así, otros también pensaban lo mismo. Siempre se apoyaron en William y lo consideraron como su pilar y respaldo inamovible. Y sin embargo, aquí estaban, rodeados en un lugar remoto, lejos de William, y estaban así de cerca de perder la vida sin tener ninguna posibilidad de ganar. Semejante sentimiento era aplastante y alucinante, un momento decisivo que cambiaría su futuro para siempre. No te sientas tan mal, no te enviaremos así sin contarte todo lo que sabemos sobre este lugar, quiso subirles un poco la moral a Angie, un esfuerzo desesperado que no dio ningún resultado. Cuando comenzó a hablar, mientras otros sacaban pergaminos y se los entregaban a los amigos de William para que los examinaran y leyeran su contenido, todos se dieron cuenta de muchas cosas. Este viento y no era nada normal. No fue algo que sucediera naturalmente aquí, o algo limitado a este lugar. Según leyeron, el viento llevaba un olor, una sustancia que liberaba mal olor. Sin embargo, al principio, cualquiera que llegara recién a la zona de la capital no olería nada en absoluto. Con el paso del tiempo, y con la mayor exposición a esta sustancia, cualquiera empezaría a sentir el mal olor. Y eso significa malo, terriblemente malo. Oler ese olor fue el primer signo de una enfermedad progresiva que acabaría con la vida de cualquiera en años. La fuente ataplaca provino de aquí, y todos los esfuerzos del reino para sellarla fracasaron. Nadie sabía por qué sucedió, pero sabían que todo comenzó hace apenas cinco años. Sin motivo alguno, aquí aparecieron trincheras y agujeros, con viento saliendo de muchos túneles y habitaciones como por las que pasó el equipo. Además de eso, los pergaminos hablaban de muchos datos sobre el espacio más allá de los muros. No era como lo imaginaban los amigos de William, el reino de Ercho hizo todos sus esfuerzos para resolver esto, incluso enviando a sus maestros máximos a revisar las áreas más allá de los muros. Sin embargo, ninguno logró sobrevivir, y sólo los que estaban en la etapa superior o en la cima lograron regresar a media pierna de la tumba. Y de ellos obtuvieron información valiosa sobre el mundo que se encontraba más allá de los muros. De hecho, era un mundo, un mundo de bolsillos y las suposiciones de los amos del reino eran ciertas. Este mundo parecía lúgubre inmortal, lleno de toneladas de la misma sustancia que estuvo envenenando la residencia capitalina durante años. Sin embargo, el mundo no estaba vacío y estaba lleno de toneladas de monstruos e incluso criaturas extrañas. Este es el producto que elaboramos a partir de nuestros estudios e investigaciones sobre esta sustancia, dijo Angie, pero no sacó nada. Ella simplemente hizo un gesto con la cabeza y alguien de su lado sacó diez anillos, sólo preparamos lo suficiente para que diez de ustedes vayan a esta misión. Entonces, sus palabras fueron claras y ahora se dieron cuenta de por qué el guardia les pidió que trajeran sólo diez miembros para reunirse con ella. Parecía que el líder se enteró de este plan desde el principio, y eso era bastante esperado. Nos las arreglaremos, la actitud de todos cambió ligeramente después de escuchar a Angie y comprobar el contenido de los pergaminos. De hecho, se sintió mucho mejor al darse cuenta de que fueron empujados a su desaparición por la simple conexión entre el dibujo en el techo y William. De hecho, el reino intentó infinitas veces resolver esta crisis, incluso envió a sus principales amos y fracasó. Y por alguna razón, todos pensaban en alguien en sus mentes al mismo tiempo, el gran monarca del reino, el rey. Que todos estos maestros actuaran de esta manera, que incluso la princesa heredera era un paso al frente y liderara tal fuerza, significaba que alguien a quien apreciaba iba a morir. Esta fue la conclusión a la que todos llegaron después de conocer todo lo relacionado con este lugar. Y tenían razón. El rey estaba realmente gravemente enfermo, muy cerca de morir si no se encontraba una solución para detener este viento tóxico. Y cuando los hombres de Angie entregaron los diez anillos llenos de elixires desintoxicantes, específicos para esa toxina, los amigos de William supieron que Angie no quería verlos muertos. Pero eso no significaba que iban a sobrevivir a todo esto. Y por lo que parecían las cosas, parecía que el rey estaba a punto de morir muy pronto. Entonces, esperar a que William regresara, algo que aún no se sabía cuando sucedería, no iba a funcionar. Haremos nuestro mejor esfuerzo, suspiró Lara, mirando a los demás antes de agregar, si nosotros, si no regresamos, por favor dile a William que no nos venga. Punto punto punto. Las palabras que dijo tocaron el espíritu y el corazón de Angie y de todos los maestros de la academia presentes aquí. Pensaron que dejarían mensajes de despedida para William, pero lo que dijo Lara ganó la aprobación de todos los del lado de este último. Realmente admiro a William por tener amigos tan increíbles a su lado, es realmente bendecido, estas palabras no vinieron de Angie, sino de su mentor, quien siguió actuando fría y dura desde el principio. Y antes de que Angie o cualquiera de los amigos de William dijeran algo, ese formidable maestro, uno en la etapa cumbre, se volvió hacia Angie y la miró de manera cálida. Sé que no aceptarás esta solicitud, pero espero que puedas concederme este deseo, no sólo juntó sus manos, sino que también se arrodilló sobre una rodilla, por favor déjame acompañarlos. No. El tono de Angie no era firme ni decidido, de hecho estaba lleno de emociones y una tristeza infinita. Si no fuera por estar con los amos de su reino, estar con los amigos y extraños de William, habría derramado lágrimas. Conocía muy bien a su mentor, sabía que una vez que hablaba, realmente hablaba en serio. Si expresó su voluntad de ir, eso significaba que ya había decidido irse. Y pase lo que pase, él lograría lo que se proponía. Sabes que no tenían ninguna posibilidad sin alguien lo suficientemente experimentado y fuerte para liderarlos, hizo una pausa el mentor, intentaré ganarnos suficiente tiempo, suficiente para que él regrese aquí. Pero y sé que desapareció, pero esperemos y oremos por lo mejor, el mentor incluso colocó su mano sobre su cabeza, la miró como un padre mirando a su amada hija, quiero que sepas que tú me hiciste que este viejo hombre orgulloso, y por favor hazme sentir así incluso si no volviera. Punto punto punto. Sus ojos fallaron en este momento y no pudo contener más las lágrimas. El viento ya sopló varias veces mientras hablaban con los amigos de William. En ese momento, sopló otro viento, distrayendo a todos de las brillantes gotas de lágrimas que enmascaraban sus ojos. Sin embargo, el mentor sonrió al ver sus lágrimas, le dio dos palmaditas en la cabeza antes de volverse hacia los amigos de William. Vamos. Nuestra ventana está cuando sopla el viento. Vamos, mantén tu distancia cerca de mí y sigue mis órdenes al pie de la letra. En mi espíritu, prometo protegerlos a todos lo mejor que pueda. Vamos. Sin siquiera darse cuenta, la impresión de los amigos de William sobre ese mentor cambió totalmente de sur a norte. El mentor actuó en este momento crucial como su líder, y su presencia y acciones, sus palabras y actitud, todo les dio esperanza y una extraña confianza en su capacidad para sobrevivir, sobrevivir el tiempo suficiente hasta que William regresara. Sin dudar más, todos caminaron tras el mentor, siguiendo sus pasos hasta pasar fuera de la capa protectora de la niebla blanca. En el momento en que llegaron allí, desaparecieron de la vista de todos. Angie siguió siguiéndolos con la mirada hasta que desaparecieron. Y en el momento en que lo hicieron, su cuerpo tembló y parecía como si hubiera despertado sobresaltada por un hechizo o algo así. No se dio cuenta de que permaneció en su estado extraño por mucho más tiempo del que pensaba. Y cuando se despertó sobresaltada, notó las miradas de todos los que permanecían allí sobre ella. Parecían profundamente preocupados por ella. No era un secreto que consideraba al mentor como su padrino. Y contra lo que todos esperaban, mostró el porte de ser hija de un gran monarca, única heredera al trono de su reino. Convoca a todos nuestros maestros más fuertes, los que están libres y no tienen nada que hacer en este momento. Déjalos ir todos hacia el último lugar donde vieron a William, buscarlo y, si no pueden encontrarlo, que se queden allí hasta que lo encuentren. Sí, mi señora, todos sabían por qué dio tal orden. Aunque muchos tenían sus propias dudas y opiniones, se las guardaban todas para ellos mismos. Angie apenas tenía un hilo de esperanza, esperando que encontraran a William y lo trajeran aquí antes de que su mentor muriera al otro lado del muro. Al menos para sus expectativas, William ya no estaba en este continente. Y ahora todo lo que le quedaba a ella, a su mentor, a los amigos de William, era la misericordia del destino y del destino. Lejos de todo esto, William estaba en su habitación pensando en todo lo que había aprendido hasta ahora de los pergaminos. Adquirió toneladas de conocimientos que no conocía antes sobre las artes místicas y el culto. Y, sin embargo, tenía muchas más preguntas que antes. Como se encontraba en su dilema, finalmente fue convocado por los cardenales. Estos últimos ultimaron sus planes para fortificar sus bases y defenderlas mejor. Sin embargo, tenían un pequeño problema que no podían resolver. Irónicamente, la solución que se les ocurrió estuvo en manos de William. Y lo que es más irónico, la solución en la que pensaron no sólo satisfaría las necesidades y la solicitud anterior de William, sino que también le abriría una gran puerta, una en la que nunca antes se había atrevido a pensar. Cuando William regresó al gran salón de reuniones, no vio nada diferente allí. Los cardenales guardaron todos los mapas y pergaminos que usaron en los últimos días y estaban sentados en sus lugares, esperando a William. Sin embargo, este último podía oler el cambio de atmósfera en la sala. Se sentía como si hubiera una especie de tensión y ansiedad extrañas, como si los cardenales estuvieran ansiosos por cerrar el trato con él. Sin embargo, nunca esperó que quisieran hacerle una nueva oferta. ¿Me estás diciendo que no sólo quieres hacer un trato conmigo para luchar contra los enemigos que quieren acabar con este mundo, sino que también quieres iniciar una alianza a largo plazo con mi gremio? ¿No? William no pudo evitar soltar un grito en voz alta en el momento en que escuchó lo que acababa de decir el gran cardenal. Este último le dijo que el culto no sólo quería trabajar juntos para derrotar a los enemigos que amenazaban al mundo, sino también construir una alianza a largo plazo con él. Para William, esta noticia fue como música para sus oídos. Y, sin embargo, sabía que no había bienes gratuitos en este mundo. Así que esperó la respuesta del gran cardenal para tomar una decisión sobre tan inesperada oferta. No sólo eso, y cuando William pensó que se habían acabado las sorpresas que el gran cardenal le tenía preparada, añadió otra impactante noticia, decidimos tomar una decisión histórica y hacer una excepción para su gremio. Extendemos nuestra mano hacia tú, dándole al gremio la oportunidad de ser parte de nuestro gran culto. ¿Me estás diciendo que quieres permitir que mi gremio se una a tu culto? Pero no trabajo para nadie, William sabía que era una gran oportunidad, una que no tenía intención de desperdiciar. Y, sin embargo, tenía que distinguir claramente la línea entre él y los líderes del culto. Si querían controlarlo a él y a su gremio, ordenarle a él y a los demás, entonces tenían que seguir soñando con eso. No tenemos esa idea en nuestras mentes, el gran cardenal hizo una pausa, antes de agitar los brazos, es cierto que a todos los que se unen al culto se les debe asignar una tarea, responder a cualquier llamada del cardenal. Consejo, pero tengo otra propuesta para ti y tu gremio. ¿Cuál es? Queremos establecer una nueva división, el gran cardenal miró a su alrededor, como si buscara algo, ahí, ese asiento vacío le pertenecerá a usted si acepta nuestra oferta. Punto 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 exclamación de cierre exclamación de cierre exclamación de cierre. La conmoción de William fue ilimitada cuando escuchó esas palabras. Pensó que sería difícil convencer a estos cardenales para que trabajaran con él, nunca imaginó que no sólo estarían de acuerdo, sino que también le harían una oferta tan generosa. ¿Dejar que su gremio se una al culto? Esto serviría perfectamente para su objetivo de encontrar y nutrir a muchos maestros con poderes de artes místicas en su gremio. Sin mencionar que no sólo se uniría al culto, también formaría una alianza con ellos, se uniría al consejo cardenalicio como miembro formal, disfrutando de los infinitos beneficios de hacerlo. Para él, esto era sólo un sueño. Y no entendía por qué la postura de los cardenales cambió 180 grados, pasando de verlo como una herramienta a uno digno de unirse a ellos. ¿Cuál es el truco? Después de pensar en esto durante unos minutos, durante los cuales el gran cardenal y otros guardaron silencio, William se dio cuenta de que debía haber algo que estaban desesperados por algo, algo que necesitaban que él hiciera. Y de una oferta tan generosa, esperaba que tal tarea fuera bastante peligrosa. Después de todo lo que dijo el gran cardenal, planeaban establecer una nueva división, sabes que no tengo experiencia ni poder en términos de artes místicas. William esperaba ver señales de sorpresa en los rostros de todos los presentes, pero lo único que obtuvo fue una calma y un silencio extraños. Él no sabía que estaba mirando, y ellos oyeron y vieron todo lo que hacía. Incluso cuando los cardenales estudiaban y discutían cómo fortificar sus bases, todavía mantenían a un pequeño número de ellos para observar de cerca lo que hacía William. Querían no perder ninguna oportunidad de obtener más información de él. Y, sin embargo, todo lo que hizo fue leer los pergaminos y no hacer nada más. Es fácil, el gran cardenal se dio cuenta de lo atento que estaba William hacia él, solo queremos que establezcas y manejes la división de asuntos externos en nuestro culto. ¿Asuntos externos? ¿Qué quieres que haga exactamente? ¿No eres un culto secreto o qué? William estaba desconcertado por esto y no sabía qué quería decir el gran cardenal con sus palabras. Y pronto aprendió todo. Los cardenales querían revolucionar toda la infraestructura defensiva de todas las bases. Y, sin embargo, sabían que esto llamaría la atención por mucho que intentaran actuar en secreto. Incluso si eligieran hacerlo en un proceso muy largo y lento, algo que en realidad no serviría a sus verdaderas intenciones, aún así atraerían la atención sobre ellos. Y la solución mágica para todo esto fue William y su gremio. El dueño de esta idea fue un cardenal que revisó todo lo que la legión de Leo recopiló sobre William. La sugerencia casual fue acogida calurosamente por todos, especialmente cuando el gran cardenal mostró su total apoyo. Usar el gremio de William para hacer este negocio, manejar los tratos con cualquier impacto de la construcción, comprar recursos y fortificar las bases fue simplemente perfecto. Y William podía entender todas las razones detrás de su decisión, ahora podía entender por qué actuaron con tanta urgencia y querían dejarlo ser parte del culto, incluso tener un asiento para él. Querían utilizar esto como forma de recompensa y pago. También querían asegurarse de cualquier amenaza que pudiera representar para ellos en el futuro, amenazando con exponerlos al público si algo salía mal en algún momento. Pero hay un pequeño problema que todos ustedes pasaron por alto, William no rechazaría tal oferta, ¿cómo voy a justificar mi repentina necesidad de construir fuertes y defensas condensadas, no sólo en mi continente, sino también en el otro? 1. William entendió la necesidad de que su gremio tomara el frente, actuara como su escudo y absorbiera cualquier problema que surgiera al realizar un proyecto tan grandioso. Pero había un punto al que no podía encontrar ninguna solución. Ya pensamos en esto, hizo una pausa el gran cardenal, escuchamos que su equipo se dirigió hacia la capital, con el objetivo de unirse al concurso que está a punto de comenzar, ¿verdad? A William no le resultó extraño que conocieran esa información. Después de todo, Leo y su legión estaban allí cuando se separó de sus amigos y su equipo. Así que simplemente asintió y esperó lo que el gran cardenal quería transmitirle. Te ayudaremos en este concurso, ayudándote a ganar el primer lugar, el gran cardenal siguió hablando sobre un gran plan, uno que surgiría del próximo concurso en el continente del que proviene William. El plan comenzó simplemente ganando el concurso. William no sabía que al ganador se le concedería la oportunidad de entrar en un contexto más amplio unos meses más tarde, uno que inscribiría a los 10 mejores equipos de cada continente en un prestigioso concurso para determinar el mejor equipo del mundo entero. The Cult ayudaría a William a asegurarse el primer lugar en ambos concursos. No podrían interferir ni afectar los resultados, pero simplemente podrían agregar sangre fresca a su plantilla, haciendo que sus probabilidades superaran a las de los demás. Cuando William preguntó cuál era el objetivo de tomarse tantas molestias y participar en concursos inútiles para él, escuchó la razón principal detrás de esto y una recompensa impactante que lo hizo babear. El ganador del concurso final recibirá un título, Prodigy Under Aves. Un título así no es sólo para lucirse, ya que puedes comprar cualquier terreno en cualquier parte del mundo y nadie te detendrá. El título otorga a su propietario muchos privilegios, uno que incluye el acceso a la ciudad sagrada en la cima del eje del mundo gigante, el lugar antiguo y misterioso que se encuentra en el corazón de nuestro mundo. A William no le importaban otros privilegios excepto este. Si bien no sabía nada sobre los mundos de bolsillo en general, si sabía una cosa como un hecho. Cuando alguien alcanzaba la etapa cumbre, le resultaba difícil entrenar. Pero en cada mundo, había un lugar bendecido con concentraciones antinaturales de poder espiritual, uno que le permitiría a cualquiera tener la oportunidad de alcanzar el final de los límites del grado de oro oscuro y estar listo para saltar al mundo superior. Como ya había asegurado el portal Intermundos en la ciudad de Lara, tenía que concentrarse en aumentar su poder. Sin embargo, sabía que al alcanzar el grado de oro oscuro, incluso en las primeras etapas, su habilidad de borar perdería la mayoría de sus efectos mágicos. Y por eso tuvo que dedicarse totalmente al entrenamiento, algo que podría tardar un siglo en alcanzar la etapa cumbre. Pero con acceso a ese lugar mágico, podría acortar esa duración en decenas de veces. Estoy dentro, William no necesitó escuchar más palabras del gran cardenal, voy a hacerlo. Genial, el gran cardenal y otros cardenales tuvieron una impresión equivocada sobre la rápida decisión de William. Sabían que tratar de hacer que alguien asumiera la presión y los problemas derivados de realizar un proyecto tan grandioso no era fácil. Incluso intentar sobornarlo con la prestigiosa posición de cardenal en su culto no fue suficiente. Si William fuera alguien que se levantó en el culto, entonces estarían seguros de que otorgarle ese puesto sería un gran honor para él. Y, sin embargo, William no lo era, y ni siquiera sabía lo difícil que era ser uno de los cardenales, lo imposible que era para muchos convertirse en uno de este círculo tan estrecho y estrecho. Entonces podemos empezar ahora mismo. El gran cardenal quería terminar esto bastante rápido, pero lo que William dijo a continuación lo sorprendió. Primero, solucionemos el problema de Leo, William de repente se giró hacia un rincón alejado de este colosal salón. Fue convocado aquí para ocuparse del problema de Leo, que era principalmente su problema. Y, sin embargo, los cardenales simplemente estaban usando a Leo como excusa para conocer más sobre él, y terminaron firmando este acuerdo. Y, sin embargo, Leo parecía como si todos los cardenales se hubieran olvidado de él, como si, en primer lugar, no les importara a ninguno de ellos. Para William, este no era el mejor final que le gustaría ver aquí. Podría haber ganado mucho con este viaje, pero su objetivo principal aún no lo había logrado. Todavía no tenía idea de cómo lidiar con su extraña situación. Con todas estas figuras formidables reunidas aquí, queriendo ganarse su favor, no dejó pasar esa oportunidad. El gran cardenal sentía lo mismo que los demás, un poco sorprendido pero sin vergüenza. A sus ojos, las personas de posición baja como Leo no necesitaban su atención ni sus cuidados. Lo curaremos, no te preocupes por eso, el gran cardenal no quería estropear las cosas ni hacerles perder el tiempo lidiando con Leo. Incluso si supieran qué le causó esto, todavía tenían absoluta confianza en su capacidad para curarlo. Pero estoy interesado en verlo curado, William hizo una pausa, y antes de que cualquiera de los cardenales emitiera sus objeciones, agregó. Di mi palabra a sus amigos y me preocupo demasiado por el valor de mis palabras. De hecho, William estaba tergiversando la verdad y cubriéndola con una fina capa de mentiras. Sin embargo, lo que dijo no fue falso, ya que realmente se preocupaba por sus promesas y palabras. Frente a su postura firme, los cardenales no pudieron evitar creer lo que dijo. Bien, profundicemos en lo que le causó esto a nuestro valiente líder de la Legión, incluso cuando describió a Leo así, William sintió que este gran cardenal estaba furioso con Leo. Si no fuera por lo que estaba sufriendo ahora, habrían terminado rápidamente con este trato con William y habrían comenzado a avanzar hacia la ejecución de lo que prometieron. William sabía exactamente qué le causó esto a Leo. Pero mantuvo su silencio y no dijo nada, simplemente observó desde un lado cómo un cardenal iba y traía al inconsciente Leo de regreso. Luego comenzó sólo a inspeccionar su suerte y su destino. William sabía por los pergaminos que revisó que las artes místicas no sólo otorgaban poder para ver el futuro, sino también el pasado. De hecho, y según la información que leyó en los pergaminos, sabía que la gente del culto consideraba la capacidad de leer el pasado como mucho más importante que leer el futuro. Para ellos, valoraban mucho la capacidad de saber todo sobre tu enemigo en lugar de intentar describir lo que haría a continuación. William pudo entender la idea detrás de tal creencia. Luchar contra un enemigo del que uno sabía todo era mucho más fácil que tratar de luchar contra él sabiendo poco sobre sus habilidades y sólo sabiendo algunos movimientos que ejecutaría en la batalla. Ver a un solo cardenal tratando con arrogancia de ver qué le pasó a Leo hizo que William suspirara por dentro. Lo que le causó esto a Leo estaba relacionado con él, y eso significaba que el cardenal recibiría una reacción violenta. Sin embargo, a diferencia de lo que pensaba y esperaba ver, nada de eso sucedió. El cardenal mantuvo su apariencia normal durante casi una hora, y luego abrió lentamente los ojos y una mirada de perplejidad apareció allí. ¿Qué viste? El gran cardenal estaba sentado junto a William, mientras los dos seguían hablando sobre los pergaminos y la información que William obtendría después de unirse formalmente al consejo cardenalicio. Según el gran cardenal, William iba a obtener la calificación básica del consejo, lo que le permitiría visitar la primera sección de la gran biblioteca. La gran biblioteca era algo exclusivo sólo para los cardenales, y tenía mucho conocimiento sobre muchas cosas relacionadas con el culto. Ya sean conceptos básicos, conocimientos avanzados, muchas artes místicas e incluso un largo recorrido de muchas misiones que los miembros del culto realizaron desde su establecimiento estarían disponibles allí. El alto conocimiento secreto se mantuvo fuera de su alcance, incluidas muchas artes místicas avanzadas y muchas misiones e información altamente clasificadas del mundo exterior. A William no le importaban las noticias del mundo exterior y sabía que le tomaría mucho tiempo revisar todo el contenido de la primera sección de la gran biblioteca de acuerdo con las palabras del gran cardenal. He visto muchas cosas raras, déjame mostrarte, el cardenal respirando antes de sacar un orbe. William reconoció instantáneamente el orbe en las manos de ese cardenal. Era grande como el tamaño de la cabeza de un humano, brillando con un brillo rojo. Era el orbe de exposición mental, uno que podía transmitir lo que cualquiera tenía en la mente y proyectarlo al mundo exterior. William no vio nada útil en esos orbes. Después de todo, ¿quién querría que alguien viera en qué estaban pensando? Sin embargo, en tal situación, era la solución perfecta para mostrar lo que el cardenal vio en el mundo del destino y el destino. William estaba ansioso por verlo, pero la mayoría de los cardenales no. No fue hasta que cardenal dejó caer una gota de su sangre, y el orbe brilló intensamente y liberó un rayo rojo, uno que se convirtió en una pantalla hecha de niebla roja y comenzó a mostrar escenas allí. En el momento en que aparecieron las escenas, todos los cardenales se concentraron completamente en ellos. Ponlos de nuevo, el espectáculo no duró más de diez minutos y, sin embargo, la mayoría de los cardenals no entendieron todo. Dijo el gran cardenal al que hacía la tarea, y éste obedeció. William mantuvo silencio todo este tiempo, incluso cuando el cardenal repitió las escenas diez veces. Sabía que las escenas mostradas eran bastante extrañas y poco realistas, sin ninguna relación con Leo. Lo que aparecieron fueron tres estrellas, interactuando extrañamente entre sí y afectándose a sí mismas. Para los cardenals, no obtuvieron nada de estas escenas, incluso después de repetirlas diez veces seguidas. Pero William supo lo que estaba pasando desde la primera vez que vio esto. Lo primero que le vino a la mente fue la extraña experiencia que tuvo cuando conoció al zorro negro la última vez. Las estrellas que aparecieron allí, cómo afectaron negativamente su juicio y cómo lo empujaron a él y al zorro negro contra la pared le hicieron entender más que nadie viendo estas escenas. A William, pudo decirle la identidad de estas tres estrellas, identificándolas como los tres espíritus que tenía en su cuerpo. De hecho, los tres estaban luchando entre sí, o para ser más precisos, dos estrellas intentaban aplastar a la tercera. Una estrella intentaba encontrarse con la otra, mientras que la tercera usaba ilusiones y demás. William no pudo decir la identidad de estas estrellas gracias a los ataques utilizados ya que las escenas no mostraban muchos detalles sobre la batalla que ocurrió entre las tres escaleras. Podía distinguirlo por los débiles símbolos en cada estrella, símbolos que estaban escritos en un lenguaje antiguo, uno que sólo se usaba en la antigüedad en el mundo exterior. Un zorro, un perro y una serpiente. William no necesitó más pistas para conocer las identidades de estos espíritus. A partir de estas escenas, que no sabía cómo se formaron y cómo se relacionaron con el destino y las ruedas del destino de Leo, pudo ver que esta batalla se estaba librando mucho más salvajemente en su destino y la rueda del destino. Si eso continuaba, sabía que su espíritu de zorro eventualmente se vería abrumado. Nunca esperó que los dos espíritus que agregó fueran tan feroces y sangrientos, lo suficientemente fuertes como para presionar su legendario espíritu de zorro de grado y causarle un daño inmenso. William no sabía muchas cosas sobre el mundo de los espíritus, en realidad no sabía nada sobre un lugar tan misterioso. Sin embargo, no se necesitaba ser un genio para esperar lo que sucedería si el espíritu del zorro fuera aplastado y muriera. Su espíritu principal ahora se basaba en el espíritu del zorro negro. Si ese espíritu se había ido, entonces lo habría perdido para siempre, terminando con una reacción cuya escala de daño no podía imaginar. Pero eso también significa que ese maldito zorro también será golpeado por esto, William pensó en su archienemigo y estuvo tentado de no hacer nada y dejar que la batalla terminara naturalmente con la derrota y muerte del espíritu del zorro negro. Pero pronto borró ese pensamiento de su mente. No sabía nada sobre el mundo de los espíritus y los espíritus. ¿Qué pasaría si el espíritu que estaba teniendo un final tan pobre fuera solo una pequeña porción del espíritu del zorro negro? ¿Qué pasaría si él fuera a sufrir solo, mientras que su archienemigo no sufriría nada? Pensó en muchas cosas y no pudo evitar decidir hacer todo lo que estuviera en su poder para poner fin a tal batalla. Mientras estaba perdido en sus propios pensamientos, los cardenales estaban teniendo su parte del dolor de cabeza de estas escenas. No obtuvieron nada, literalmente nada, de lo que se mostró. E incluso cuando intentaron ver el destino de Leo nuevamente, solo obtuvieron la misma escena repetida una y otra vez. Incluso el propio gran cardenal fue allí para comprobar lo que estaba pasando y, sin embargo, no pudo descifrar estas escenas ni ver nada diferente. ¿Qué haremos al respecto? Después de perder más horas haciendo esto, preguntó uno de los cardenales, mientras movía sus ojos entre William, Leo y el gran cardenal. ¿Qué más? Usaremos formaciones para ver más, el gran cardenal se volvió hacia William, este problema llevará más tiempo de lo que esperábamos. ¿Por qué no terminamos los pasos necesarios para unirnos a nosotros y enviarte en tu camino? ¿Primero? Claro, quiso rechazar William, pero por alguna razón sintió una repentina preocupación por algo. Consiguió que sus amigos lideraran el equipo de colas negras y se fue a la capital. Ya había pasado más de una semana y de repente se sintió extraño al preocuparse por ellos. Además entendió que su problema provenía de una batalla que se estaba desarrollando sin su conocimiento. Tenía la solución dibujada en su espalda, solo necesitaba la ayuda de uno de sus amigos. Esperar aquí no iba a ayudar, así que acordó terminar sus tratos aquí e irse hacia la capital, ¿qué debo hacer? Magia. No mucho, el gran cardenal se volvió hacia uno de los cardenales, y este último comenzó a moverse rápido, incluso corriendo en algún momento, traeremos los pergaminos necesarios y los firmarás. Recibirás un uniforme, y tu nombre será escrito y anunciado a todo el culto. En cuanto a otras cosas y los negocios que tenemos juntos, hablaremos de esto después de que ganes el concurso. Está bien, William esperó mientras el cardenal regresaba. Y no volvió solo. Lo siguió un pequeño equipo de veinte maestros, todos parecían jóvenes. William firmó algunos pergaminos con su sangre y nombre y obtuvo un pergamino que tenía su nombre con el nuevo título, el cardenal William. Aquí, el cardenal arrojó un anillo hacia el gran cardenal, y este se lo dio a William como si le estuviera entregando algo valioso o algo así, este es un anillo que expresa su prestigio y posición en el culto. Cualquiera que nos pertenece lo reconocerán con una sola mirada. Las palabras del gran cardenal parecieron ligeras, pero con el intenso cambio en los jóvenes maestros que vinieron con el cardenal, William tomó estas palabras un poco en serio. Lo único que lamentaba era que este prestigio fuera limitado y conocido solo por la gente del culto. Hubiera sido mejor si todo el mundo pudiera reconocer esto, pensó mientras comprobaba el contenido del anillo. Y cuando lo hizo, encontró un enorme espacio en el interior, uno que no tenía menos de unos cientos de metros de largo y ancho. En su interior encontró toneladas de recursos, muchos pergaminos y muchos materiales que sabía que provenían del mundo exterior. Estos son los suministros esenciales para cualquier cardenal, dijo el gran cardenal, antes de agitar la mano, es de hecho una asignación anual. Pero como usted estará muy ocupado en los próximos meses, he decidido darle todo esto por adelantado. Gracias, William no actuó cortésmente y usó el anillo en su dedo índice izquierdo. Luego se volvió hacia los veinte rostros jóvenes y, sin decir nada, el gran cardenal los presentó. Como esperaba William, ellos eran los que se unirían a su equipo de ahora en adelante. Los veinte maestros parecieron un poco sorprendidos por todo esto, y su sorpresa le dijo a William cómo fueron atraídos hasta aquí sin ser informados por nada. Sin embargo, la mayor parte de su sorpresa se debió a que era cardenal. Para ellos, ser cardenal era el mayor honor con el que cualquiera en el culto podía soñar. Y el solo hecho de ver a un extraño, alguien que nunca antes habían visto, convertirse en uno les hizo cuestionarse. Por lo que William sabía, el líder de este equipo se llamaba Alfred. Este equipo era considerado una colección de prodigios del culto, con maestros expertos en las artes místicas. En cuanto a las técnicas normales, no eran tan malas según las palabras del gran cardenal. Por esto, ahora eres parte de nosotros, el gran cardenal señaló el anillo negro que William le regalaron con el emblema rojo de un espacio lleno de estrellas, si alguna vez enfrentaste algún problema o necesitabas transmitir algún mensaje a nosotros, sólo deja una gota de tu sangre encima y di lo que necesites cuando el anillo brille. No olvidaré esto, William se sentía genial por tener una forma así de comunicarse con la gente del culto. De esta manera, no necesitaba moverse cada vez que quería algo y venir aquí. El gran cardenal acompañó personalmente a William y a los otros 20 hacia el área del gran portal en este lugar. Durante el cual, William vio a mucha gente del culto y todos lo miraron con perplejidad, admiración, respeto y envidia. No le importaba ni siguió al gran cardenal. A medida que William pasó a formar parte de ellos, el gran cardenal pareció más abierto a hablar con William sobre el culto y sus costumbres. Durante la caminata de una hora, que el gran cardenal prolongó tomando numerosos desvíos para mostrarle muchos lugares a William, este último supo más sobre el culto y su estado actual. Fue un poco sorprendente saber de la presencia de una organización hostil que pertenecía a los monstruos. Según el gran cardenal, esta organización surgió como ellos, del mundo exterior. Y por lo que dijo, la organización llegó aquí primero. Sin embargo, al igual que ellos, esta organización mantuvo un aire de secreto sobre ellos. Incluso después de todos estos años, no pudieron encontrar bases que les pertenecieran más de las que uno podía contar con los dedos. No lo olvides, estas personas son realmente peligrosas. Vayan donde vayan, los siguen con un aire de muerte negra. No puedes verlo, pero Alfred y su equipo sí. En el momento en que los veas, no lo dudes. Para correr la voz usando tu anillo, date la vuelta y corre con todas tus fuerzas. Lo recordaré, asintió William mientras él y otros estaban parados frente a un portal gigantesco, el mismo por el que solía venir aquí antes, vamos. William simplemente saludó al gran cardenal y le recordó que enviara cualquier noticia sobre la extraña situación de Leo antes de irse con Alfred y los demás. Durante esta caminata, Alfred y su equipo no dijeron una sola palabra, manteniendo silencio y distancia tanto de William como del gran cardenal. Para ellos, el gran cardenal era la figura de mayor autoridad en todo el culto. Y William pertenecía al grupo de poder más alto aquí. Entonces, para ellos, sentían que, en primer lugar, no merecían estar al lado de estos dos. En el momento en que William llegó al siguiente lado, fueron recibidos por un grupo de maestros cuyo trabajo era permanecer alrededor del portal e investigar a cualquiera que viniera del otro lado. Y, sin embargo, cuando William simplemente levantó su dedo índice, mostrándoles el anillo negro con el símbolo rojo, primero se sorprendieron, luego se separaron y dejaron pasar a William. Quiero ir a la capital del reino novístico, William no siguió el camino creado por estos maestros. En cambio, expresó directamente su solicitud, una que estos maestros parecieron órdenes sagradas. Por aquí, estimado cardenal, uno de ellos, su líder, se movió rápido y señaló hacia un portal. Como William lo adivinó, había un portal que conducía a la capital. Y eso significaba que no perdería ni un segundo yendo y viniendo hacia la ciudad de Lara. Y, sin embargo, mientras seguía a ese maestro y su equipo, William no sintió el alivio que esperaba. En cambio, la preocupación dentro de su espíritu seguía agitándose a medida que se acercaba al portal. ¿Qué está pasando exactamente? A William no le gustó este sentimiento y nunca dudó de sus alarmantes sentidos. Este sentimiento era como un molesto y bullicioso silbido de policía, una sirena que seguía sonando en su mente, como si se dirigiera hacia un gran desastre. Y de hecho estaba caminando hacia uno en este momento. En el momento en que William salió del portal, se encontró dentro de otra base del culto. Este no se veía muy diferente, tallado dentro de una montaña, pero sólo tenía un portal allí. A diferencia de la base que controlaba todo el continente, ésta tenía sólo un maestro de guardia. Y cuando aparecieron William, Alfred y otros, caminó perezosamente hacia ellos y les preguntó. Por favor, indiquen el propósito de venir aquí. Quiero ir a la capital, William levantó su anillo. Y en el momento en que ese maestro lo vio, su rostro cambió instantáneamente. Era un hombre de mediana edad, aparentemente de grado oro oscuro. Sin embargo, mostró el mayor respeto hacia William cuando reconoció ese anillo. Claro, esta base está cerca de la capital, estimado cardenal, el hombre hizo una pausa antes de preguntar con precaución, nunca antes había visto su cara en la lista del consejo cardenalicio. ¿Puedo preguntarle si se unió a ellos recientemente? Se unió a ellos hace unos minutos, respondió Alfred en nombre de William, y este último no encontró ningún problema en dejar que Alfred manejara tal situación. Mientras el hombre escuchaba las noticias que Alfred conocía, condujo a todos al interior de esa base. La base era realmente pequeña, no como la base principal de la que provenía originalmente William. La base sólo tenía cinco niveles y aparecieron en el segundo. El hombre de mediana edad explicó que esta base era utilizada temporalmente por las legiones del culto si tenían alguna misión que hacer en Evaria. Aparte de él, había cinco más que estaban afuera ahora mismo, haciendo tareas de reconocimiento para el culto. Su nombre era Liam, y según él, esta base esperaba la llegada de una legión entera justo cuando comenzaría la contienda. Su tarea era asegurarse de que no sucediera nada malo, y a William le gustó como el culto daba importancia al concurso. Sin embargo, sabía que ninguna legión o legiones serían capaces de detener lo que se avecinaba. Sabía que al monstruo Nygmari le encantaba hacer las cosas con gran detalle, sin dejar espacio para que sucediera ninguna posibilidad. William simplemente escuchó la conversación entre Alfred y Liam, antes de terminar en un largo túnel que conducía al exterior. Esto es lo más lejos a lo que puedo llevarte, Liam se detuvo justo en la entrada de este túnel, sigue por este túnel y terminarás en el suelo a sólo 20 kilómetros de la capital. Dirígete hacia el este y verás llegaré allí en poco tiempo y sin ningún problema. ¿Monstruos? ¿Maestros oscuros? Alfred preguntó como si estuviera acostumbrado a ese tipo de situaciones, mientras William permanecía en silencio. Toda el área se limpia con regularidad, dijo Liam para tranquilizarlo, sólo dirígete directamente a toda velocidad y no te preocupes por nada. Gracias, saludó William mientras avanzaba hacia el túnel. Tal como dijo Liam, caminaron durante unos 10 minutos y terminaron en la superficie a través de una abertura bien escondida que estaba cubierta por una gruesa capa de arbustos. Aparecieron justo en medio de los arbustos, y William se dio cuenta de que era una matriz que cambiaría la forma del terreno aquí. Vamos, William ubicó fácilmente hacia el este gracias a la dirección del sol en el medio del cielo, cuando estemos en movimiento, mantén una distancia de menos de 100 metros de mí, el uno del otro. Esto, Alfred pudo decir que se trataba de una formación utilizada mientras movía, teniendo cualquier intento de señuelo o algo así, pero toda el área es segura. No confío en nadie más que en mí mismo, supo William una vez que llegó aquí, y el peligro acechaba en cualquier lugar al que se dirigiera. Y, sin embargo, nunca esperó que el principal peligro le aguardara en la capital. Frente a las estrictas órdenes de William, Alfred y su equipo no encontraron ningún lugar para negociar. Siguieron sus instrucciones al pie de la letra, admitiendo su alto estatus como cardenal y su futuro jefe en los próximos meses. Después de todo, el gran cardenal tenía claro esto, iban a seguir a William durante un año entero. Así que se mudaron y, como dijo Liam antes, no había peligro en ningún lugar hasta que llegaron a la capital. Pero cuando se acercaron a los colosales y complicados muros de la capital, un gran número de maestros salieron de las puertas cercanas y corrieron directamente hacia ellos. William no sintió nada inusual hasta que él y el equipo de Alfred se vieron rodeados por una gran cantidad de maestros. Se sentía extraño, y silenciosamente advirtió a Alfred que no hiciera ni dijera nada, dejándolo manejar todo. William esperó a que los maestros se calmaran un poco y finalmente apareció alguien. Los maestros se separaron y apareció un hombre de aspecto anciano, con largo cabello blanco, caminando lentamente y sin embargo llegó en poco tiempo frente a William. ¿Un maestro pináculo? ¡Qué honor! William hablaba con calma y, sin embargo, sus ojos mostraban lo serio que hablaba. Si quisieran derribarlo o algo así, pelearía y encontraría una manera de salir. Pero sintió que no eran tan hostiles hacia él, de lo contrario habrían atacado en el momento en que se acercaron a ellos. Supongo que eres William, el líder del Fox Guild, ¿correcto? El maestro habló en un tono que no daba lugar a una cálida bienvenida ni nada parecido. Pero William sintió que era su naturaleza hablar de esta manera, lo que le hizo dudar de que fuera un maestro pináculo normal en la capital. Por su forma de hablar, solía ordenar a los demás. Y eso significaba que él era alguien con verdadero poder y autoridad aquí. Eso no tenía ningún sentido para William, ya que no veía nada que era destacable en su gremio y sus logros. De hecho, hizo algo grande, pero fue hace mucho tiempo. Si el rey no quisiera recompensarlo o algo así, deberían haberse movido mucho antes que hoy. ¿Puedo preguntar el motivo? Quizás cuando conozca a nuestra excelencia, lo entenderá, estas palabras fueron suficientes para cambiar la calma dentro de la mente de William. Sus pensamientos se dirigieron hacia un hombre, el rey de todo el reino. Se equivocó, confundiendo ligeramente a la persona con la que iba a encontrarse. Entonces lidera el camino, William quería hacer más preguntas, pero sabía de antemano que no obtendría ninguna respuesta. Y cuando intentó hablar con ese maestro, en realidad no obtuvo nada útil. A diferencia de lo que esperaba, el maestro y su gran número de fuerza los llevaron no hacia la capital, sino lejos de ella. Vinieron del oeste y ahora se dirigían al norte. William pensó que iban por un camino secreto hacia la capital. Después de todo, no era fácil entrar en un lugar tan grandioso con tantos maestros sin causar revuelo. Sin embargo, después de media hora, William empezó a dudar de ello. «Nos vamos de la capital», preguntó William de manera tan indirecta, y esta vez el anciano respondió con algo de valor. «Vamos a un lugar secreto, un lugar alejado de los ojos de la gente común». William sabía que esa razón tenía sentido, pero sentía que no era cierto. Él no se lo creyó y, sin embargo, mantuvo el silencio y la vigilancia. Lentamente comenzó a cambiar sus anillos por otros llenos de elixires y suministros de guerra. En cualquier momento de peligro, usaría todas sus fuerzas para escapar de aquí. Caminaron por el bosque, alejándose de la capital. Después de dar muchas vueltas, William perdió la noción de dónde estaba en ese momento. Sin embargo, estaba seguro de que se estaba alejando cada vez más de la capital. «Ya estamos aquí, después de largas horas finalmente llegaron a un lugar lleno de trincheras y agujeros, vamos, su excelencia los espera adentro». «Su». William quedó sorprendido por la forma en que el viejo maestro se dirigió al monarca que iba a conocer. Sin embargo, incluso cuando preguntó directamente sobre la identidad de esta persona, el viejo maestro guardó silencio al respecto. William no tuvo otra opción que seguir a ese anciano dentro de uno de los agujeros que conducía a un túnel. Se dio cuenta de que sólo unos pocos de los maestros que trajo consigo lo siguieron, y el resto simplemente se quedó afuera, protegiendo la entrada hacia ese túnel. El túnel conducía a todos hacia las profundidades del suelo. Y después de unos minutos de caminar hacia el interior, William notó el extraño golpe de viento. Ya. Daeneidcom cuando estuvo afuera, notó el viento, pero no era tan fuerte. Pensó que era un fenómeno natural, algo que estaba sucediendo gracias a la presencia de todas estas trincheras y agujeros en la región. Pero cuando entró en el túnel, no pudo evitar notar el viento que venía del agujero, y se hizo más fuerte cuanto más se adentraban en él. Cuando preguntó, el anciano respondió sin mucho, diciendo que obtendría todo cuando conociera a su excelencia. William se volvió más curioso que alerta al conocer a esta persona. No sabía mucho sobre el reino o su familia real y, sin embargo, sabía que el gobernante actual era un rey, no una reina. Por la forma en que se dirige a ella, es seguro asumir que ella es la hija del rey, o alguien que tiene muchas posibilidades de gobernar, pensó William, mientras resistía los feroces golpes del viento. ¿Qué es ese mal olor? Menos de diez minutos después, Alfred habló de repente, provocando el desconcierto de William. Llenaba, eri. Se volvió hacia Alfred, y este último simplemente señaló el aire a su alrededor. Es natural que ya lo hayas oído, antes de que Alfred hablara y le explicara las cosas a William, el viejo maestro habló primero, solo aguanta y sigue caminando hacia adelante. No huelo nada, habló William de nuevo después de un par de golpes más de viento. A estas alturas, la expresión de Alfred y su equipo dejaba claro lo malo que era ese olor. Y, sin embargo, por mucho que lo intentara, William no podía oler nada. Pronto lo olerás, no te preocupes, el viejo maestro no se sorprendió por esto. Después de todo, diferentes personas tenían diferente resistencia a ese olor. Sin embargo, incluso después de llegar al final de este túnel, donde apareció una pequeña habitación, una que era similar a las que vio antes en las ramas del culto que visitó, no olió nada anormal. William no sabía que la razón detrás de tal cosa era el espíritu que tenía. Eran lo suficientemente fuertes como para resistir cualquier toxina, especialmente esa serpiente. Cuando llegó a esa habitación, notó la presencia de una reunión de maestros formidables. Ninguno era más débil que el oro oscuro, y William sintió por su aura y presión que casi la mitad estaba en la etapa alta, o incluso en la cima. Había alrededor de 50 personas adentro, todas rodeando a alguien joven en el medio, aparentemente mostrando respeto hacia ella. En el momento en que sus ojos se posaron en ella, podía decir que ella era la persona que se suponía debía conocer. Era elegante, pero no mostraba ningún aire de debilidad a su alrededor. En cambio, podía ver el orgullo y el prestigio de alguien que provenía de una gran formación, alguien que solía dar órdenes a figuras aterradoras sin pestañear. Finalmente estás aquí, en el momento en que lo vio, una extraña expresión ansiosa apareció en su rostro, antes de que soltara un largo y profundo suspiro de alivio, ¿dónde lo encontraste? Estás estacionado en la capital, parecía desconcertada y, sin embargo, no lo estaba menos que William. Puedo preguntar qué está pasando aquí. ¿Y quién eres? William no estaba actuando de manera descortés, pero odiaba estar en una situación que no entendía mientras todos los demás parecían conocer los entresijos de la misma. Lo encontramos fuera de la capital, como si no estuviera aquí, o como si nadie hubiera escuchado lo que dijo, respondió el viejo maestro que trajo a William aquí, simplemente salió de la nada, sin usar ninguno de nuestros rutas formales. Interesante, la discusión en curso fue algo que le dijo a William que todos los caminos que conducían hacia la capital estaban vigilados de cerca por los amos de este joven. Y eso le hizo cambiar apresuradamente de tema, evitando preguntas curiosas y dudas innecesarias, ¿puedes decirme qué está pasando aquí? ¿Necesitamos tu ayuda? Angie dejó a un lado la noticia que el viejo maestro acababa de compartir con ella por ahora. No tuvo tiempo de investigar esto y planeó hacerlo después de resolver la crisis actual, tu equipo también necesita tu ayuda. Y, mi equipo. El rostro de William cambió abruptamente cuando mencionó a su equipo. Ya tenía un mal presentimiento sobre ellos. Y escuchar lo que dijo hizo que este sentimiento creciera a una escala mayor de preocupación. Cuéntamelo todo. Ella comenzó a contarle todo con gran detalle, no ocultó nada, ni siquiera el hecho de que obligó a su equipo a venir aquí como le pasó a él. No le gustaban las mentiras, ya que al final siempre terminan, descubiertas, causando más problemas que solución. Cuanto más hablaba, más desconcertado y enfurecido estaba William. Entonces me estás diciendo que aparece una especie de dibujo allí arriba y que es por eso que arrastraste a mi equipo a este lío? Sin siquiera saber en qué se estaban metiendo. Él se sentía muy enojado con ella, y eso la hizo suspirar antes de explicarle la situación actual del rey. Esta vez no ocultó la identidad del rey. No se sentía muy culpable por usar el equipo de William, pero necesitaba que este último se motivara para ayudar, no enojarse y guardarle rencor. Qué raro, y el rey es el único afectado hasta tal punto. William estaba desconcertado por esto. Era comprensible que otros sufrieran los efectos secundarios de este viento, pero sólo el rey lo hizo más como un intento de asesinato o algo así, ¿puedo verlo? Brom. Genagva, Eri. Se quedó en silencio cuando vio este dibujo, sintiéndose más sorprendido que nadie al verlo por primera vez. Reconoció este dibujo en el acto. De hecho, era un dibujo de un zorro de nueve colas, pero no el suyo. Este era el dibujo de su enemigo jurado, el zorro del mundo exterior. El dibujo era claro y no había margen de error a la hora de identificar a su némesis. Sin embargo, no pudo evitar pensar en por qué su enemigo apareció aquí, fuera de todos los lugares, tratando de matar al rey de un reino insignificante punto ya. Daeneid com. El reino novista podría ser fuerte, pero no era el más fuerte a este mundo. Había reinos mucho más fuertes en ambos continentes, y eso le hizo dudar de que en realidad se tratara de un movimiento en su contra. Y cuando pensó poco en esta idea, se dio cuenta de que no era práctica. No tenía ninguna relación con la familia real del reino y derrotarlos no le afectaría mucho. Algo se siente mal aquí, siento que sé la respuesta a este acertijo pero no puedo entenderla, ¿qué me estoy perdiendo exactamente? Pensó para sí mismo, mientras observaba de cerca todo en este lugar. Quería encontrar alguna pista que pudiera guiarlo y ayudarlo a resolver este misterio, pero no pudo. El viento no le hizo sonar ninguna campana en la mente y hasta el momento no olió ningún mal olor. En cuanto a la niebla, no podía decir nada notable desde su lugar. Sabía que tenía que ir a tocarlo, examinar esa extraña niebla e incluso oír hacia el mundo que se encontraba detrás de ella. Dijiste que hay un mundo de bolsillo detrás de estos muros, después de que el viento se calmó, William dijo de repente, y este viento proviene de todos los agujeros en toda la región, ¿verdad? ¿Qué quieres preguntar exactamente? Angie se sintió un poco aliviada de que William estuviera dispuesto a cooperar y mostrar a interés en lidiar con este lío. No sabía si él obtuvo algo de la imagen del zorro de nueve colas que apareció en el techo, o tal vez ver este dibujo le hizo creer lo que ella acababa de decir. Quiero saber si puedes acceder a este mundo desde cualquier agujero, o si es exclusivo de aquí. William hizo una pausa y ella simplemente respondió y explicó que podían acceder al mismo mundo desde cualquier agujero. Pero no podemos determinar si aparecemos en el mismo lugar o no, finalizó su respuesta con esto. Y siguió asintiendo en silencio, no dijo nada incluso después de que ocurrieron dos rondas más de viento. ¿Cómo acceder a ese mundo entonces? William no tuvo otra opción que adentrarse en ese mundo e investigar las cosas él mismo, y no me malinterpretes, me niego a hacer las cosas gratis. Además, me debes una gran deuda al enviar a mi equipo sin mi presencia de esta manera. No los envíe solos, mi mentor fue con ellos. Ella espetó, sintiéndose más amargada que William por lo sucedido. No justifica lo que hiciste, dijo William con calma, quiero saber qué obtendré al hacer esto. Salvar a tu equipo no es suficiente. Si es así, entonces serás mi enemigo, no mi amigo, dijo William, algo que provocó una reacción hostil instantánea de todos los que estaban del lado de Angie. Pero ella lo detuvo todo simplemente levantando la mano. Te concederé una cosa que puedo hacer, hizo una pausa, si está en mi poder, lo haré. Entonces es un servicio, hizo una pausa William, pensando en el valor de esa palabra. No estoy zanfarroneando ni nada por el estilo, pero no estás hablando simplemente con nadie. Soy la princesa heredera del reino, la que está destinada de gobernarlo en el futuro. Ya veo, William pensó en esto durante unos minutos antes de decidir. Te ayudaré esta vez, y algún día me debes un servicio, además del privilegio de obtener un terreno aquí como regalo, y el permiso para comprar tierras en la capital y en todas las ciudades y pueblos grandes que le pertenecen. El rostro de Angie cambió un poco, queriendo preguntar por qué quería tal cosa. Y cuando recordó su identidad, el líder de un gremio, algo que fue como un impacto en sus ojos, supo por qué pidió esto. Entendido, esperó a que soplara el siguiente viento antes de agregar mientras le llamaba, esta es tu decisión, sal cuando sople el viento. Asegúrate de usar las cosas dentro del ring para protegerte a ti y a tu equipo. No van a venir conmigo, William de repente se volvió hacia Alfred, esperarás aquí. Llenada, ey. Necesito que explores otros lugares, William movió los ojos y Alfred entendió lo que quería transmitir. Quería investigar no sólo los túneles y la niebla, ni el extraño mundo de bolsillo que se encontraba detrás de las paredes, ni siquiera la toxina y el viento. William todavía sentía lo extraña que era toda la situación. Y por eso quería que vieran el destino y el destino de todos los presentes. Sintió que había huellas sucias detrás de lo que le sucedió al rey del reino, y quienquiera que haya hecho esto no permitiría que Angie viniera y buscara resolver esta crisis sin enviar a su gente aquí para vigilarla. Alfred no entendió todo esto, por supuesto, pero sabía lo que William quería de ellos. Miró a los maestros que rodeaban a Angie y sintió que esta tarea iba a ser un poco desafiante. Me aseguraré de usar formaciones para apoyarte y abrir un camino para que regreses. Puedes hacerlo. Angie se sorprendió al escuchar esto. Alfred era un auténtico prodigio y pensó en la mejor excusa que podía ofrecer para enmascarar cualquier intervención o pregunta no deseada de cualquiera de los presentes. Tiene un espíritu y un elemento espacial, además de una técnica única que puede hacer lo que acaba de decir, intervino William, completando la mentira que se le ocurrió a Alfred. Ya veo, entonces, ¿por qué no abre una rendija allí y nos deja sacar a todos? Angie estaba ansiosa y preocupada por su mentora, y eso la hizo pasar desapercibida y actuar con tanta impaciencia. Esto no escapó a los ojos penetrantes de William, y lo vinculó con el mentor del que ella habló. No puede hacerlo a menos que yo esté allí, William puso los ojos en blanco antes de agregar, no apresures las cosas. Espera hasta que te envíe una señal y luego actúa. Puede conectarse contigo mientras está dentro de un mundo de bolsillo. Esta vez uno de los viejos maestros que rodeaban a Angie habló sorprendido. Y cuando William y Alfred la sintieron con la cabeza, él y otros maestros sintieron más admiración hacia alfred.na. Daneidcom. Ya veo, Angie hizo una pausa, comprueba el contenido del anillo. Hicimos pociones y elixires para contrarrestar cualquier efecto tóxico que enfrentarás dentro de ese mundo. Está bien, William le dio a Alfred una última mirada, antes de volverse hacia Angie y agregar, tiene que trabajar y activar la formación todo el tiempo. Por favor, hazle un espacio para trabajar y no lo molestes. Claro, asintió, mientras ella y otros maestros decidían observar a Alfred y seguir lo que iba a hacer. Luego, William esperó a que soplara otro viento y luego dio un paso hacia el exterior. La niebla protegía a los que estaban dentro del viento, y en el momento en que la atravesó, sintió como si su cuerpo fuera absorbido por una fuerza irresistible. En ese momento, no dudó en activar su espíritu. Estaba cubierto por una fuerte ráfaga de viento y no podía ver su forma en ese momento. Su sentido espiritual, una vez liberado, fue aplastado instantáneamente, e incluso sintió dolor por esto, por lo que dejó de usarlo. No vio que activó no sólo un espíritu, sino dos. La toxina en el viento pareció agitar el espíritu de la serpiente latente y terminó despertándolo y obligándolo a aparecer. William se sentía un poco raro. El viento no sólo era feroz, sino que tenía algún tipo defectos entumecedores e ilusorios que trató de resistir usando su poder espiritual. No sabía cuánto tiempo siguió arrastrándose así, pero sabía que ésta no era una forma normal de entrar en un mundo de bolsillo. Este mundo debe estar al borde del colapso, se dio cuenta justo antes de que toda la fuerza de succión desapareciera y sintiera algo sólido bajo sus pies. Cuando miró a su alrededor, todavía encontró que el viento feroz lo rodeaba. Justo cuando usó su sentido espiritual, vio la extraña forma de su cuerpo espiritual. Su cuerpo estaba hecho de zorro, pero su cuello era largo como si fuera una serpiente. Sus colas tenían una cuarta, una que parecía una lanza, que terminaba bruscamente con una especie de aguja sólida y de aspecto peligroso hecha de huesos blancos. Esto, se sorprendió en el momento en que vio esto, pero no tuvo tiempo de pensar en nada. En el momento en que liberó su sentido espiritual, sintió como si golpeara una pared que lo rodeaba. Hay otros maestros aquí, William sabía que las paredes que chocó con su sentido espiritual no eran reales. El sentido espiritual era una forma informe de poder, que no podía bloquearse excepto con sentidos espirituales mucho más fuertes y hostiles. Rugido. Sin embargo, antes de encontrar algo útil sobre los dueños de estos sentidos espirituales, escuchó muchos rugidos provenientes de múltiples direcciones. Esto, se sorprendió al ver que las direcciones de donde provenían estos rugidos coincidían con los orígenes de los sentidos espirituales que acababa de detectar, no me digas que son monstruos y no maestros. Esta fue una gran comprensión para él. Los monstruos en este pequeño mundo no podían usar los sentidos espirituales a menos que fueran muy especiales. El sentido del espíritu era algo único para cualquier ser inteligente, y por eso siempre fue común que los maestros lo tuvieran. Incluso los maestros tuvieron que elevar su nivel de poder para alcanzar un nivel suficiente para activar esta habilidad. William sabía que si un monstruo tenía este sentido espiritual, entonces estaría en la etapa cumbre, nada menos que ésta. Sin ningún momento de duda, sacó sus armas, las sujetó con las tres colas de zorro, dejando libre la cuarta cola nueva sin depender de ella. No entendía por qué apareció ahora el espíritu de serpiente, o por qué se fusionó con su espíritu de zorro. Tampoco tenía ninguna garantía de que esta manifestación duraría, o incluso podría controlarla. Mantuvo su vigilancia mientras escuchaba los rugidos provenientes de diferentes direcciones. El mundo que lo rodeaba todavía estaba lleno de viento y parecía como si nada se viera afectado por estos rugidos. Qué raro, siguieron rugiendo y no vinieron, ¿por qué? William seguía de pie en el suelo sin moverse. No quería arriesgarse a luchar en un terreno que no conocía. Pero los monstruos no se movieron y eso lo inmovilizó. William no podía distinguir el norte del oeste, así que seleccionó una dirección y se dirigió hacia ella. Lo primero que esperaba era que los monstruos que habían rugido en los últimos minutos saltaran y lo cortaran en pedazos. Sin embargo, nada de eso sucedió, ni en los primeros pasos, ni en los primeros minutos, ni en las cinco horas siguientes. Este mundo, no es una ilusión o una alucinación. Ya lo probé y nada se parecía a esto. Y este viento, siguió llegando sin mostrar ningún signo de debilitarse o descansar, William no sólo caminaba a ciegas, sino que seguía probando y viendo lo que estaba pasando en este mundo. Lo primero que excluyó fue que se tratara de una ilusión o una alucinación. Luego trató de ver si podía afectar el viento circundante usando sus poderes espirituales, o incluso sus ataques mortales. Intentó utilizar diferentes elementos espirituales y, aún así, no pudo obtener ninguna respuesta. Primero tengo que salir del área del viento, tratar de ver algo afuera desde aquí. William intentó correr hacia adelante para alejarse de la prisión de viento en la que se encontraba, pero ni siquiera logró oler el mundo exterior. La única explicación es que este viento no sólo rodea un área fija, sino que me rodea a mí, después de muchos intentos fallidos, llegó a esa conclusión. Y entonces empezó a buscar la forma en que este viento lo seguía. El primer lugar que miró fue su cuerpo. Buscó todo y tardó casi una hora en asegurarse de que no hubiera nada adherido a su cuerpo sin saberlo. Luego comenzó a examinar el terreno a su alrededor. Todo este tiempo estuvo ocupado lidiando con el viento y esta extraña situación, por lo que nunca tocó el suelo para sentir lo extraño que era. «Esto, esto no es una piedra, es suave como una gelatina», murmuró William para sí mismo, sintiéndose un poco sorprendido por esto.Nah. Daeneid com Genaddae nunca sintió nada anormal cuando aterrizó, ni cuando corrió por todos lados durante las últimas horas. ¿Qué es exactamente? William estaba desconcertado. Siguió pensando en cómo salir de este atrapamiento de viento, pero no notó nada anormal en el suelo excepto por ahora. En el momento en que se dio cuenta de esto, comenzó a inspeccionar el suelo de cerca. Intentó penetrar la capa del suelo usando sus armas, sus técnicas y, sin embargo, nada logró atravesarlo ni dejar un rasguño. «No está funcionando, tal vez deba usar mi ataque de bala de cañón», pensó William en esto y comenzó a correr hacia adelante. Luego saltó alto en el aire, apuntó su cola hacia el suelo y simplemente aterrizó sin apilar nada. Auge. A diferencia de lo que dictaba la lógica, el ataque que normalmente no dejaba mucho detrás provocó una gran explosión. No fue sólo el agujero lo que sorprendió gratamente a William, sino la onda de choque que finalmente logró alejar la gruesa capa de viento. ¿Qué causó esto, es la forma de realizar este ataque o las armas? ¿O es algo más? William finalmente encontró un atisbo de esperanza al lidiar con esto. Sin embargo, no se apresuró a probarlo de nuevo antes de pensar en sus opciones. En el siguiente intento intentó infundir su poder espiritual y usar su técnica de carrera mientras caía. Sin embargo, ni siquiera levantó una mota de polvo. ¿No es el poder del impacto, son las armas entonces? Sostuvo sus armas y siguió corriendo de derecha a izquierda, pero no pasó nada. ¿Debo usar mis manos? Pensó que podría ser su extraño cuerpo mixto de zorro y serpiente lo que causó un fenómeno tan extraño. Sin embargo, en el momento en que canceló su cuerpo espiritual, el viento a su alrededor se agitó repentinamente y aulló hacia él. ¡Mierda! ¿Qué le pasa a este viento? William instantáneamente reactivó su cuerpo espiritual. Y una vez más las partes de la serpiente aparecieron como antes, no me digas que hay algo en el viento que agitó el espíritu de la serpiente, pensó en este espíritu feroz y sus habilidades, de las que había oído hablar. Y aún así no encontró nada de valor con el viento. No sabía lo que este viento metía dentro. Incluso las palabras de Angie no le ayudaron a adivinar nada. Como su poder espiritual no ayudó y sus armas fallaron junto con sus técnicas, no le quedó otra forma que usar repetidamente su movimiento de apertura una y otra vez. Cuanto más lo usaba, más se hacía más profundo el agujero en el suelo. Al mismo tiempo, el viento seguía siendo empujado, pero no era suficiente para mostrar ninguna señal del mundo exterior. Esto no servirá, William se detuvo después de casi una hora de hacer todo esto, necesito distribuir mis ataques, tengo que usar mi técnica de carrera de manera más eficiente que esto, William miró a su alrededor. Ahora estaba parado al borde del profundo agujero que había creado. Y después de hacer todo esto, el viento amainó en una zona de unos cientos de metros. Sin embargo, esto no fue suficiente. En el momento en que dejó de atacar, el viento dejó de retroceder e incluso comenzó a retroceder nuevamente. William tomó esto como un intenso campo de batalla en este momento. En ese momento decidió ampliar su área de actividad y comenzó a correr a derecha e izquierda, yendo a todas partes con su técnica. No se contuvo, sacó incluso una botella de elixir y vació su contenido en su garganta. Siguió esforzándose hasta el límite, cruzando cientos de metros con cada carrera, saltando en un recorrido oblicuo en lugar de simplemente saltar directamente hacia el cielo. No había cielo en este momento, sino un techo hecho de viento que rugía salvajemente sin ningún momento de pausa. Para William, sentía como si estuviera luchando contra las fuerzas de la naturaleza y, sin embargo, esta fuerza estaba siendo aplastada por lo que estaba haciendo. A medida que amplió su rango de ataque, las cosas empezaron a mejorar. Con cada grupo de ataques que desataba, el viento retrocedía más y más. Su objetivo no era cavar el suelo y alcanzar un nivel profundo. Esto no ayudaría en absoluto. En cambio, el suelo comenzó a mostrar más agujeros, menos profundos que el que creó inicialmente, extendiéndose por una enorme área de unos pocos kilómetros. Te encontré. Después de media hora de hacerlo, y después de liberarse del viento atrapado en un radio de casi 10 kilómetros, finalmente vio el mundo exterior. En el momento en que vio un espacio, se dirigió hacia él sin ninguna vacilación. Llenaba, eri. Y, sin embargo, acumuló múltiples guiones antes de aterrizar en el suelo con sus colas. La onda de choque fue lo suficientemente fuerte como para expandir el viento aún más hacia atrás, ampliando esta brecha y creando un gran agujero en uno que antes estaba estrecho. Uf, por fin salí, en el momento en que aterrizó afuera, no pudo evitar soltar un profundo suspiro de alivio. Estuvo estresado durante las últimas horas tratando de salir de esta prisión ventosa, y se cansó un poco al hacerlo. Sin embargo, no tuvo tiempo de descansar o recuperarse. En el momento en que salió, finalmente vio lo que estaba provocando todo esto. ¡Maldita sea! Esto no es un suelo, sino la espalda de una colosal bestia voladora. Eso fue lo que encontró cuando salió del viento. Lo que vio fue una espalda gigantesca de una especie de monstruo parecido a una ballena, y el viento que lo atrapó adentro provenía de una abertura que parecía sus fosas nasales o algo así. Ese no fue el único descubrimiento impactante que tuvo. Esta prisión de viento, que ahora era una especie de nube que respiraba de este monstruo, no era simplemente única. Había muchos más de estos, ya que la mitad de la espalda del monstruo estaba cubierta con estas fosas nasales y viento. ¡Ya! Daeneidcom Las fosas nasales no eran pequeñas. Cada uno tenía al menos un kilómetro de ancho. De cada uno surgió una nube de viento que envolvió un área enorme de decenas de kilómetros y se elevó cientos de metros en el cielo. Cuando William se liberó de su sorpresa, descubrió que el cielo de este mundo era azul oscuro, con algunos puntos brillando por todas partes como si fueran estrellas pequeñas y muy lejanas o algo así. No había luna y, sin embargo, el mundo estaba iluminado por cosas que volaban en el aire, cosas como este monstruo. Gran parte de la espalda estaba cubierta por estas tormentas de viento, mientras que los bordes liberaban chispas de luces, como si los relámpagos chocaran entre sí. Las luces eran de color azul pálido y rojo, dando al cielo un aspecto muy sereno. William no apreció la vista, a pesar de lo hermosa que era, ya que se sintió atraído por algo más. El viento sopla, pero estos ruidos no pueden ser del viento, William no entendía por qué los que vinieron aquí antes, los que pertenecían al reino novístico, no informaron sobre la presencia de tales monstruos voladores. La única explicación fue que los que vinieron aquí nunca lograron salir del atrapamiento del viento. En cuanto a cómo los mataron tan rápido cuando entraron aquí y él no sufrió nada, adivinó la respuesta. Todo fue gracias a su espíritu serpiente, el que se agitó y parecía protegerlo de un gran peligro. Dejando todos estos pensamientos a un lado, escuchó ruidos extraños y ahogados, cosas como gritos y llantos agonizantes, provenientes de muchas burbujas de viento a su alrededor. Al unir todo esto, no pudo evitar imaginar lo peor que le sucedería a su equipo. ¿Dónde están entonces? Incluso si quisiera ayudar, incluso si consiguiera una manera de abrirse paso a través de este viento, sabía que tomaría mucho tiempo escanear todo. Las balas. En el momento en que pensó en lo inútil que era revisar todas estas prisiones de viento una por una, la idea de usar bullet saltó a su mente, por favor trabaja, ¿dónde estás? ¿Puedes oírme? William ya intentó usar su sentido espiritual dentro de la prisión del viento y falló. Y ahora también trató de difundir su sentido. Funcionó en cualquier área fuera de las burbujas de viento, fuera del inmenso cuerpo del monstruo. Vio otros monstruos, de diferentes formas y tamaños, volando lentamente en el aire. Parecían flotar sobre la superficie de un lago en calma, esparciendo terror y luz por el mundo. Sin embargo, no tuvo la opción de escanear todo con gran detalle y simplemente se conformó con un escaneo general aleatorio. Luego dirigió toda su atención hacia su bullet. El silencio aturó casi medio minuto, y trató de escuchar cualquier cosa que resonara en su mente pero no pudo conseguir nada. Y de repente, sintió como si le llegara una mala señal, terminando escuchando la voz intermitente de alguien que reconoció en el acto. Voy jefe y ese yo y ese ese yo y tú. La voz de Ibra llegó temblorosa, débil y cubierta por muchos ruidos como el viento. William casi apretó la bala de todos los que sostenía con ambas manos, a punto de arruinarlos. No puedo oírte claramente, así que seamos breves. Estoy aquí y hay muchos lugares alrededor. ¿Puedes usar algo para decirme dónde estás? ¿Alguna técnica de luz o ataque con luces extremadamente parpadeantes o algo? William quería cualquier cosa para identificar su paradero. Ey nosotros cei podemos intentar y la voz de Ibra se volvió cada vez más débil, y eso hizo que William se sintiera un poco inquieto. Este maldito viento. No es suficiente para detener el sentido espiritual sino que también interfiere con las balas. William comenzó a concentrar su sentido espiritual, tratando de localizar la burbuja de viento con las bengalas. Sin embargo, después de unos minutos, no pasó nada. ¿Lo estás haciendo o qué? Preguntó de nuevo, sosteniendo todas las balas en sus manos. Por alguna razón, solo el bulle de Ibra era el que funcionaba. Cuy nosotros y nosotros lo estamos y haciendo. La voz de Ibra no era clara al principio, luego, después de algunos intentos más, escuchó fragmentos de ella. William le estrechó la mano como si estuviera tratando de hacer que estas balas funcionaran mejor. Estamos intentando y ahí son tr y ar y espera un minuto, esto, William hizo una pausa mientras caminaba mientras hablaba con Ibra. Durante este tiempo, estaba enfocando su sentido espiritual para detectar cualquier cambio en toda la espalda de este monstruo. Y eso le hizo perder el pequeño detalle que acababa de notar. Yenad Day, no me digas que cuanto más cerca estoy de su lugar, más claro es el sonido, justo cuando se dio cuenta de esto, comenzó a realizar algunas pruebas. Y muy pronto descubrió que su teoría era correcta. Solo sigue hablando, no pares hasta que te encuentre, dijo alegremente, mientras movía en diferentes direcciones. Mientras le decía, Ibra siguió hablando y su voz ahora era la brújula que guiaba a William hacia su ubicación. Lo primero que hizo fue localizar el lugar general para buscar. Le tomó aproximadamente dos horas hacerlo y luego comenzó a delimitar esta área. Pasó cinco horas más haciéndolo hasta que finalmente identificó siete posibles tormentas de viento donde su equipo quedaría atrapado. Tengo siete ubicaciones posibles, y nada de lo que hiciste adentro apareció debido al viento que te rodeaba. Así que espérame y comprobaré una tormenta de viento tras otra, ¿ya? Da. N.I.com William no tuvo otra opción que hacerlo. Mientras redujo sus opciones a solo siete, seleccionó una al azar y comenzó a usar su movimiento de bala de cañón una vez tras otra. Antes de comenzar a hacer esto, marcó estos siete usando matrices que emitirían luces tenues. Los usó para no meterse con las siete tormentas de viento. Y armado con su experiencia pasada de salir, empezó a entrar. ¿Qué demonios es eso? En el momento en que caminó por una prisión, se quedó estupefacto frente a una escena que nunca esperó encontrar. Esto, esto es un cementerio. Frente a William, apareció otro espacio rodeado de fuertes vendavales. Sin embargo, por los huesos que llenaban el suelo en lugar de la suave espalda del monstruo, podía decir cuántos maestros y monstruos cayeron aquí en manos de este viento. Ella no estaba mintiendo, murmuró William después de mover los ojos durante unos minutos, este viento es realmente tóxico y mortal, William nunca tomó en serio las palabras de Angie. No es como ella describió el viento como bastante mortal y venenoso. Todavía pensaba que alguien debía haber interferido y añadido toxinas a las comidas del rey, acabando mostrando estos síntomas y enfermando. La evidencia frente a él era sólida y no pudo evitar moverse y revisar estos huesos y toda la región. Esto, estos huesos están llenos de una extraña cantidad de poder espiritual, raro, William simplemente tocó uno de los huesos gruesos cerca de él, y en el momento en que lo hizo sintió como si tocara una varilla de metal caliente o algo así. Es mejor llevármelo todo conmigo, en lugar de dejar que se pudran aquí así, William una vez notó lo especiales que eran estos huesos y no se contuvo. Intentó cortar estos huesos con su espada y, sin embargo, falló. El único resultado que obtuvo fue su espada de grado dorado oscuro, armada con su poder espiritual de grado dorado e infundida con su forma espiritual mixta de cuerpo de zorro y serpiente para terminar con muchas hendiduras en el borde afilado. Si continuaba intentándolo, terminaría arruinando esta espada. Recientemente perdió sus armas de primera calidad, y éstas eran sólo reemplazos. Si perdiera alguno, terminaría teniendo equipos y armas mucho peores. Entonces, simplemente tocó los huesos, soportó el dolor insoportable y los guardó dentro de los muchos anillos que consiguió. Siguió lanzando su movimiento de bala de cañón todo el tiempo, pero no pretendía alejar más el viento como lo hacía antes. En cambio, siguió caminando, recogiendo más huesos, hasta que finalmente despejó esta área. Pasó horas haciéndolo y, sin embargo, no sentía ningún impulso ni nada. Recogió muchos huesos, suficientes para llenar el contenido de cuatro anillos totalmente hasta el borde y parte del quinto. Es hora de visitar otros lugares, William pasó otra hora más para salir de esta prisión. Luego se dirigió hacia otra tormenta de viento y comenzó a limpiar su contenido. William siguió saltando de una tormenta de viento a otra, hasta que encontró algo nuevo en la tercera. Esto, es un anillo, un anillo espiritual, uno que viene del mundo exterior. William dejó lo que estaba haciendo en el momento en que encontró algo brillante en el suelo. Cuando lo inspeccionó, descubrió que era un anillo, uno que se adaptaba a una raza gigante, una de esas razas híbridas de monstruos y humanos que se volvían lo suficientemente inteligentes como para ser consideradas una raza diferente. No dudó en guardarlo. Solo por su tamaño sabía que nunca procedía de ningún otro lugar que no fuera el mundo exterior. Tal descubrimiento hizo que William prestara más atención al terreno. Y muy pronto, encontró más anillos enterrados bajo las capas de polvo y huesos. Recogió todo de esta tormenta de viento, y en la siguiente encontró anillos normales de maestro espiritual, que también recogió. No comprobó nada todavía y sabía que tal vez no encontraría mucho dentro de ellos. Los minerales no se verían afectados por el paso del tiempo, tampoco los engranajes y las armas. Pero las hierbas y los productos alquímicos se arruinarían si pasara mucho tiempo. No sabía cuánto tiempo estuvieron atrapados estos restos en este mundo, pero cualquier ganancia era algo digno de celebración a sus ojos. Te encontré. Justo cuando llegó a la sexta tormenta de viento, encontró a un grupo de personas reunidas allí. ¿Quién eres? Monstruo. El monstruo nos está atacando. Levántense y luchen. Luchen por sus vidas. Justo antes de acercarse, muchos gritos como estos surgieron, sorprendiéndolo incluso a él mismo. Espera. Espera. Soy un humano, justo antes de completar sus palabras, muchos ataques surgieron del gran grupo de personas que acababa de ver. No dudó en agitar sus armas, moverse rápidamente, evadir y bloquear muchos ataques. Tuvo que retirarse unas pocas decenas de metros, y pronto se dio cuenta de que ningún ataque usando poder espiritual puro logró dejar un rastro en el viento o incluso en sí mismo. Cuando se sintió aliviado de una escalada tan repentina de la situación, comenzó a examinar lentamente a estas personas. Vivían dentro de una especie de anillo de luz brillante, uno que seguía parpadeando rápidamente con diferentes colores, como si estuviera a punto de explotar o algo así. Magia. Cuando miró más de cerca, notó que el viento era empujado por una cúpula de luces, una que emergía de esta gran formación. Fue grandioso cuando se acercó lo suficiente y notó lo enorme que era. Soy un humano, dijo William, pero sus palabras no obtuvieron más que feroces oleadas de ataques y muchos gritos temerosos y manifestaciones para batallas mortales. DSK. Ock, miren y vean ustedes mismos, William no se aviesgó a hacerlo tan cerca de estos maestros asustados. Así que se retiró primero cientos de metros, luego comenzó a lanzar sus ataques de bala de cañón como si fuera a salir de este lugar punto ya. Daeneidcom todavía no entendía quiénes eran estas personas ni de dónde venían. Pero como eran maestros espirituales normales y él los encontró, no fue un problema salvarlos y luego hablar más tarde. Después de diez minutos, alejó el viento a una distancia suficiente. Luego canceló su cuerpo espiritual y volvió a parecer un adolescente a los 16 años. ¿Ves? Soy humano, un maestro espiritual como tú. Y lo que viste fue mi cuerpo espiritual, algo que cualquier maestro puede usar. William no se arriesgaba a quedarse así por mucho tiempo. Empujó el viento, pero en el momento en que canceló su forma, pareció como si el viento se agitara como si fueran lobos hambrientos viendo una oveja gorda o algo así. Fuera de las burbujas de viento, podría volver a su forma humana sin ningún problema. Pero aquí, era más seguro permanecer siempre en su cuerpo espiritual mixto de zorro y serpiente. Una vez mostró y los ataques cesaron de repente. Exhaló un suspiro de alivio. No quería terminar peleando o dejando atrás a estas personas y mantenían su actividad hostil contra él. Nunca habíamos oído hablar de maestros haciendo algo como esto, cuando dejaron de atacar, se acercó a esa burbuja gigantesca. A medida que se acercaba, un joven se acercó mientras todos los demás se retiraban a unas decenas de metros de distancia, como si estuvieran declarando con tal movimiento que este joven de veinte años era su líder o portavoz. ¿Qué quieres decir? Los maestros pueden activar sus cuerpos espirituales y transformarse como lo que acabo de hacer. William se sorprendió por lo que dijo este joven. Si no fuera por el tono de duda que escuchó William, habría pensado que este joven estaba jugando con él. Solo los monstruos pueden tomar esa forma, ningún humano puede hacerlo, el joven parecía bastante seguro de lo que estaba diciendo, agregando más perplejidad a William. Este último se detuvo a solo diez metros de este joven, y un pensamiento loco pasó por su mente. ¿De dónde vienes? Cuéntame sobre ese mundo, ¿tienes dos continentes allí? ¿Norte y sur? ¿De qué continente vienes? Dos continentes. ¿Qué diablos? Solo por la expresión impactante en el rostro de este joven, William pudo confirmar su increíble pensamiento. Viniste de un mundo distinto al mío, murmuró estas palabras mientras miraba a los jóvenes y otras personas que estaban dentro de esa burbuja protectora, eso es, eso es increíble. ¿Qué quieres decir con eso? El joven ya sentía que conocía el mundo por primera vez, solo hay un mundo, nuestro mundo. Entonces, ¿cómo puedes explicar la presencia de este mundo aquí? William dijo con calma. ¿Cómo explicas lo que acabo de hacer? Tú mismo lo dijiste, no hay ningún ser humano en tu mundo que pueda usar su cuerpo espiritual. En el mundo del que vengo, casi todos pueden hacer este pequeño truco. Allá. Llenada ahí. Las palabras de William fueron convincentes. Y eso hizo que no solo este joven sino todos los que estaban detrás de él sufrieran un shock que nunca imaginaron sentir en sus vidas. Un pesado silencio reinó en todo el lugar durante largos minutos. William sabía que aceptar tal hecho no iba a ser fácil para ellos, ni para nadie. Así que simplemente siguió alejando el viento usando su movimiento de bala de cañón, mientras les daba suficiente tiempo para absorber y aceptar esta verdad. Mientras tomaban su parte para aceptar esto, William se tomó este tiempo para pensar en lo que acababan de exponer. ¿Un mundo pequeño con maestros que no pueden activar sus cuerpos espirituales? ¿Qué diablos es ese mundo exactamente? ¿Cómo es que los maestros sobreviven contra monstruos sin armas tan mortales? Llenada ahí. Los humanos son verdaderos supervivientes, no pudo evitar pensar en este punto. Incluso si algunos pequeños maestros del mundo no aprendieron el pequeño truco de activar sus cuerpos espirituales, deben haberse desarrollado en otra dirección. Con lo que hicieron aquí, podía suponer que se centraban más en conjuntos y formaciones. Y por cómo lograron lidiar con la amenaza mortal del viento y la toxina que se propagaba a su lado, supo que habían cruzado una gran parte del camino en esa dirección. Eso no era en lo que pensaba. Cuando pensó en esto, no pudo evitar imaginar otros mundos con diferentes desventajas, mundos sin grado de oro oscuro, por ejemplo, mundos sin elementos espirituales, técnicas espirituales y demás. Imaginar mundos como estos le hizo preguntarse qué harían los humanos en estas circunstancias. Sabía que el mundo exterior era inmenso y vasto, avanzado en sus conocimientos y costumbres. Pero ahora tenía la sensación de que el poder real no se limitaba al mundo exterior. Los mundos diminutos no son sólo un jardín de infancia para los humanos, hay mundos especiales ahí fuera, y puedo aprender un montón de cosas de ellos, esta fue la primera vez que William vio los mundos diminutos como lugares no inútiles. Siempre los consideró como fábricas que proporcionaban sangre nueva al mundo exterior, ya fueran monstruosos maestros por igual. Tengo poco tiempo aquí. Vine a salvar a mis amigos que están atrapados como tú. ¿Quieres salir conmigo o quedarte aquí por el resto de tus vidas? Como ya había pensado en todo esto, decidió traer a estos maestros. Una vez que salieran del área de peligro, tendría tiempo suficiente para interrogarlos y conocer más sobre su mundo único. ¿Qué garantía de que no nos matarás? Uno de los maestros mucho mayores dijo. ¿Y qué nos dice que puede sacarnos de aquí en primer lugar? Como pueden ver, William extendió los brazos, vine aquí desde afuera. Entré y puedo sacarlos a todos. Pero tienen que seguir mis palabras al pie de la letra, entendido? Punto punto punto. Los maestros dentro de esa burbuja eran miles. William nos dejó para discutir entre ellos lo que acababa de proponer. Al mismo tiempo, siguió usando su movimiento de bala de cañón punto ña. Daeneidcom para que le creyeran, amplió el área de actividad para cubrir toda la gran formación. Gastó dos elixires y logró empujar el viento a cientos de metros de su brillante burbuja. Esta fue la primera vez que vieron a alguien capaz de alejar el viento. Como supuso William, venían de un mundo donde cruzaron millas en el campo de conjuntos y formaciones. Vinieron aquí accidentalmente y, sin embargo, tenían una gran formación que podía proteger sus vidas. A diferencia de lo que William esperaba, estas personas quedaron atrapadas aquí durante largos años. Y lo único que los mantenía con vida eran pociones y elixires. Dejaron de comer durante mucho tiempo porque se quedaron sin raciones. En cambio, utilizaron formaciones para complementar sus cuerpos con poder espiritual, evitando que murieran de hambre y sed. En lugar de comida, vivían del poder espiritual y reemplazaban el agua con pociones y fluidos de elixir. Pero sólo tenían la capacidad de sobrevivir, luchar contra el viento mortal usando estos métodos. Salir de aquí fue una historia totalmente diferente. No se resignaron de la nada a un destino tan desesperado. Ya sacrificaron a muchos grandes hombres y mujeres tratando de encontrar una salida a esta situación. Y, sin embargo, ninguno logró salir y regresar, nadie logró siquiera hacer algo como lo que William estaba haciendo actualmente. Primero queremos enviar un pequeño equipo contigo, el joven que habló con William antes se acercó y agregó, sácalos y luego trae uno para decirnos la verdad. No hay problema, William hizo una pausa por un momento, pero hazlo rápido. Tengo otros que salvar. Claro, voy a salir ahora con un grupo de nosotros, el joven ni siquiera se dio vuelta y comenzó a salir. Como si la formación no estuviera allí, simplemente la atravesó, junto con unos cientos también. De hecho, trajiste bastante para el primer intento, William se sorprendió al ver salir una cantidad tan grande de maestros. Pensó que este joven traería como máximo 20 con él o algo así. Soy Park, el joven juntó las manos, estoy bajo tu cuidado. Llámame William, William se dio la vuelta y añadió, síganme. Manténganse dentro del área de protección que estoy creando. Si salieron, no me la pongan encima. Entendido, Park dirigió a su gente y comenzó a seguir a William. Este último ya sabía cómo salir de aquí. Entonces, en el momento en que presionó lo suficiente la prisión del viento, apareció una brecha. La brecha solo puede permitir que pasen como máximo 10 personas, luego la volveré a abrir, William asestó el último golpe, ampliando la brecha antes de gritar. Ahora. Ve, ve, pasa y espéranos. Allí afuera. Vamos. Dijo Park, pero nunca se movió. Dejó pasar a otros 10 miembros del grupo, y eso hizo que William tomara nota sobre él en su corazón. Un golpe tras otro, apareció una brecha tras otra. Y con cada hueco pasaba más gente. Ahora es nuestro turno, William se volvió hacia Park y 5 más con él, vamos, asestó otro golpe y la brecha que acababa de cerrarse se volvió a abrir. Una vez que lo atravesó, él y otros finalmente salieron. Esto, la conmoción en los rostros de Park y los demás no fue menor que la que tuvo William cuando apareció aquí por primera vez. Te lo dije, puedo sacarte de forma segura, William se encogió de hombros, quédate aquí. Supongo que vendrás conmigo, le dijo a Park y este último no pudo evitar tragar saliva, tragándose su inmenso shock por dentro. ¿Dónde estamos? ¿Tienes alguna idea de lo que está pasando? Mientras William conducía a Park de regreso, este último siguió preguntando y William solo respondió con una negación. Acabo de llegar aquí hace unas horas, suspiró William, vine a salvar a mis amigos. Y no exploraré el mundo hasta que haga lo que vine a buscar. Oak, Park estaba un poco deprimido por la falta de respuestas, pero hizo lo que prometió hacer antes. Le contó a su gente lo que vio allí y destacó la capacidad de William para salvarlos a todos. Luego todo fue bien después de eso. Los maestros dentro de la gran formación comenzaron a salir en lotes y William se encargó de sacarlos afuera. No encontró ningún problema al hacerlo. Después de todo, iba a repetir lo mismo para salvar a sus amigos. Se confirmó su ubicación, dentro del último temporal de viento. Y así, fue adquiriendo suficiente experiencia para ejecutar la misión de rescate de manera más eficiente. Esto tomó aproximadamente tres horas para sacar a todos. Y cuando William se unió a ellos afuera, no pudo evitar notar cuán delgados y físicamente agotados estaban. El poder espiritual los mantuvo vivos, pero no fue suficiente para mantener sus físicos. Entonces, se esperaba lo miserables que se veían, lo que le recordó a William la primera vez que vio su cuerpo cuando regresó en el tiempo. Puedes quedarte aquí, todos miraban el mundo a su alrededor como si estuvieran mirando algo fuera de este mundo, voy a salvar a mis amigos y volver. No caminéis, o podrías terminar. Metiéndome dentro de estos vientos mortales otra vez. William se fue sin añadir una palabra más. Ya informó a Ibra que vendría a rescatarlos. Y durante todo este tiempo, pudo escuchar su estado actual y su historia general. Vinieron aquí hace unas dos semanas. En el momento en que llegaron aquí, se encontraron atrapados dentro de la feroz y mortal tormenta de viento. Tienen a la mentora de Angie de su lado, armada con las pociones y elixires que obtuvieron de ella. Usando todo esto, lograron sobrevivir todo este tiempo sin sufrir muchos daños. Estaban exhaustos, sintiéndose cansados y débiles. Según Ibra, el mentor fue el que más sufrió, ya que estuvo expuesto a este viento durante mucho más tiempo que nadie. Ya. Daeneidcom, según el mentor, tenía menos de una semana y moriría. En cuanto a ellos, estimó que podrían sobrevivir un mes más. Lo intentaron todo y nada funcionó. Y sus formaciones no ayudaron en absoluto. William no entendía cuál era el tipo de toxina que se propagaba en las tormentas de viento, pero estaba seguro de que tenía algo para negar cualquier poder espiritual utilizado. A diferencia del poder espiritual, los ataques y movimientos físicos puros fueron suficientes para aplastar el viento. Ya le pidió a Ibra que usara pura fuerza física para destruir el viento. Y, sin embargo, esto no ayudó. Parecía que William consiguió algo, algo que antagonizaba con el viento y su toxina, algo que otros no tenían. Genaddae y apuesto a que es esa maldita serpiente, murmuró para sí mismo mientras se abría camino hacia las profundidades de la séptima y última tormenta de viento, aquella donde estaban sus amigos. Sabía que este espíritu y el otro perro eran una maldición, pero en ese momento la serpiente demostró su valor como bendición. Sin él, no habría sobrevivido ni habría hecho nada de lo que hizo hasta ahora. Te tengo. Una vez que pasó a través de la gruesa capa exterior de viento, encontró el interior literalmente lleno de viento. No era tan hostil ni feroz como la capa exterior, y pronto lo apartó. Sabía que vendrías a salvarnos. En el momento en que aclaró el aire, escuchó la voz de Barry y vio su cabello volando en el aire. Pero ella no fue quien terminó en sus brazos, llorando como si hubiera sido rescatada de la boca de una bestia mortal. Lara, tupe. No hay tiempo para eso, William interrumpió el grito furioso y las maldiciones de Barry, salgamos. Es bastante seguro salir de aquí. Síganme, William lanzó una larga mirada al anciano que parecía como si estuviera en su último momento. Respiraciones moribundas o algo así. Desde el primer momento entró aquí y alejó el viento, y ese hombre siguió mirándolo con incredulidad. Él estaba en la cima del poder, alguien que vio mucho en este mundo. Escuchó sobre William mucho antes de conocer al equipo de Black Tiles. Y, sin embargo, nunca pensó que su vida sería rescatada por este joven algún día. Siempre consideró a William como alguien afortunado, con buenos rasgos y que podría ser considerado un prodigio. Pero alguien como este mentor, que trabajaba para una familia real, estaba acostumbrado a ver prodigios. Sin embargo, él siempre los menospreció. No era arrogante, pero sabía que la vida era larga y el viaje difícil. Así que ser un prodigio apenas era suficiente para permitirle poner a alguien en sus ojos, nada más. Cuando William entró y resolvió la crisis que nadie logró resolver, hizo que este mentor comenzara a tomar a William más en serio. A diferencia del grupo de Park, el equipo de William era mucho peor comparado con ellos. Parecían más demacrados y pálidos, parecían como si ya hubieran estado enfermos durante mucho tiempo. Por eso William no quería retrasar su estancia aquí. Sabía que la gente de Park permaneció en la tormenta durante muchos años. Y, sin embargo, se veían mucho mejor que su equipo, que permaneció aquí menos de dos semanas. William los llevó a todos afuera después de liberarse de Lara. Cuando salió, su equipo mostró la misma reacción que todos los demás. No hay peligro aquí en este momento, así que pueden curarse y recuperarse, William se volvió hacia todos, incluido su equipo, voy a investigar el mundo que me rodea. Quédense aquí y no se alejen de la parte trasera de este monstruo. Planeas irte de aquí. Estas no fueron sólo las impactantes palabras que vinieron de Barry, Sarah, Lara y Lina, sino de muchas personas alrededor. Ni siquiera celebraron un irse a él y él quiso irse. William sonrió tranquilamente y no explicó nada por qué sus razones eran obvias. Estaban demasiado agotados y no podían ayudar de ninguna manera en este momento. Necesitaban recuperarse y sanar, y él necesitaba buscar una salida de este lugar maldito lo antes posible. No le importaba la razón por la que Ángel lo envió a él y a su equipo aquí. Este mundo no era algo que él u otros pudieran venir aquí en la etapa actual de poder. No sabía mucho sobre este mundo, pero compartí su gente aquí, con las tumbas que eran testigos de lo aterrador que era este lugar, William reunió poca información. Este mundo, si sus suposiciones eran correctas, sería un mundo de bolsillo que actuaría como un vínculo entre muchos otros. No sabía hasta qué punto la escala de conexiones tenía este mundo de bolsillo, pero estaba seguro de que este lugar estaba conectado con el mundo exterior y también con muchos otros mundos pequeños. En cuanto a la fuente de la toxina que afecta al rey, podía decir que provenía de este extraño monstruo volador parecido a una ballena. William no planeaba arriesgar su vida ni adentrándose en el cuerpo de esta colosal bestia ni siquiera intentarlo imposible y matarla. Solo espera aquí y encontraré una manera de mantenerme en contacto contigo. William estaba a punto de alejarse, pero el mentor lo detuvo de repente. Soy el mentor más grande del reino novístico, llamado Sloot. ¿Conociste a Angie? ¿Te contó sobre el estado actual del reino? William hizo una pausa y le dio a este anciano una mirada profunda. Tenía una buena impresión de Sloot. Y, sin embargo, no estaba dispuesto a sacrificar su vida por algo en lo que no creía o por alguien a quien ni siquiera había conocido antes. Sé que el rey está gravemente enfermo, pero, lo siento viejo, pero si quieres desperdiciar tu vida entonces adelante, semi-invitado. Sin embargo, un consejo, tener un hombre muerto es suficiente, no agregues pérdidas o agravios más graves para los que están en la capital. Punto punto punto. Las palabras de William surgieron de las expectativas de Sloot. No eran palabras de un joven, ni siquiera de un joven. Actuaba como un veterano, como un anciano, como alguien tan sabio y fuerte como él. Ya. Daneidcom sin siquiera darse cuenta, se quedó en su lugar mientras William se alejaba. Este último ya corrió por muchos lugares a lomos de esta bestia voladora. Entonces conoció el camino y siguió caminando hacia el bordate monstruo. Llenada ahí. Pero sabía que perdería muchas horas haciéndolo, y simplemente visitó diez lugares y saqueó todo desde allí. A sus ojos, este monstruo era como un tesoro volador. Y cuando llegó al bordate monstruo, no pudo evitar notar burbujas de viento similares en las espaldas de monstruos de diferentes cienas. Es como esperaba, todo el cielo de este mundo está lleno de monstruos tan aterradores, William agradeció su suerte de ser tan pequeño en comparación con bestias tan colosales. Incluso en el mundo exterior, esos monstruos no serían amenazados por nadie excepto por los que están en la cima del poder allí. Justo cuando estaba parado allí, extendió su sentido espiritual para cubrir unos pocos kilómetros a la redonda. Mientras estaba allí, notó que alguien se acercaba. Sabes que no puedes irte y esperar encontrarnos fácilmente más tarde, Slot fue quien vino aquí, y pareció ordenar sus pensamientos, tenemos que ir allí contigo. Si hay una salida, debe estar en el terreno más alejado. No puedo ver el suelo desde aquí, William ni siquiera se giró para mirar a Slot, ¿cómo puedes estar tan seguro de que el suelo es más seguro que aquí? Puedo ver más allá de lo que tus sentidos pueden, se rió Slot, y puedo decirte que el suelo allí abajo no tiene ningún monstruo. ¿Está seguro? William se volvió hacia Slot y este último simplemente asintió, si es así, entonces puedes bajar conmigo. Como si pudieras volar hasta allí sin mi ayuda y la de los demás, se rió Slot de nuevo. Y, sin embargo, William se limitó a sonreír como si tuviera esto en el bolsillo o algo así. Planeaba saltar al suelo, dijo, y eso hizo que Slot levantara una ceja, mirando con duda hacia William, ¿qué? No estoy mintiendo. Muéstrame entonces, Slot se encogió de hombros, puedo llevarme a todos conmigo. Ya sabes, las personas en mi nivel de poder pueden volar temporalmente. ¿A quién no me ahorras el problema entonces? William se cruzó de brazos y Slot sacudió la cabeza en señal de rechazo. Quiero ver cómo planeaste llegar allí sin nuestra ayuda. Entonces mira, William no dudó, se dio la vuelta y corrió hacia el borde. En unos pocos pasos llegó allí, luego saltó como acaba de decir y cayó desde una altura tan alta hacia el suelo. Este niño, de hecho está loco. Slot se paró en el borde mientras observaba lo que hacía William usando su sentido espiritual. William simplemente saltó, pero no estaba tan loco como para esperar cruzar una distancia tan grande y aterrizar de manera segura sin perder la vida. En cambio, saltó de la espalda de este monstruo y aterrizó sobre la espalda de otro monstruo que estaba a sólo unos cientos de metros de distancia. Por supuesto, este salto no se produciría sin un precio que pagar. William usó técnicas de viento para intentar controlar su aterrizaje, pero terminó con muchas heridas. ¡Maldita sea! Ese viejo debería haber ayudado en lugar de quedarse ahí arriba y mirar, William tomó un elixir curativo cuando estaba en el aire. Y en el momento en que sufrió esas heridas, el elixir lo curó en el acto. Pero el dolor que sufrió seguía siendo bastante molesto. Sé que puedes oírme, viejo, gritó William descontento, voy a disfrutar de mi tiempo mientras descanso. Así podrás curarte durante unos días mientras yo bajo al suelo. No pierdas mucho tiempo. Sabes que tienes un concurso próximo en unos días. La voz de Slot apareció en su mente usando telepatía espiritual. Pero William se encogió de hombros. De todos modos, nunca quise participar en ese concurso. De hecho, planeaba usar su tiempo para controlar más tormentas de viento. Como Slot planeaba acabar con todos, y ellos iban a esperarlo allí, era mejor para él usar este tiempo para recolectar más botín. Y quién sabía, incluso podría encontrar más maestros de otros mundos, como tuvo suerte con Park. Sin embargo, esta vez su suerte pareció escasear. Visitó muchas tormentas de viento y de hecho se volvió competente en esto. Aprendió la manera correcta de usar su movimiento de bala de cañón en el menor número posible y le permitió entrar y salir de cada prisión de viento sin perder mucho tiempo. Al mismo tiempo, cuando entraba en cualquier tormenta de viento, encontraba toneladas de huesos, densos de poder espiritual, y muchos anillos de diferentes tamaños. Ganó mucho, pasando días haciéndolo, saltando de la espalda de un monstruo a otro. Sin embargo, nunca encontró a nadie viviendo en medio de una tormenta de viento. Todo lo que encontró fueron simplemente cementerios, evidencia de la gran cantidad de maestros y monstruos que fueron arrastrados aquí hasta la muerte. William no sólo recogió el botín, sino que también intentó encontrar pistas sobre el origen de este mundo. William sabía que todos los que murieron aquí procedían de muchos mundos y, sin embargo, no obtuvo ninguna evidencia sobre los portales que los condujeron hasta aquí. Incluso usó matrices de detección, matrices estabilizadoras del espacio, y nada logró detectar nada. No pueden haber venido aquí de la nada, yo y otros no, se paró frente al último monstruo, el que estaba a menos de 100 metros del suelo y pensó en esto. Recordó cómo llegó aquí, el viento fue lo que lo trajo aquí. Miró las muchas tormentas de viento en la parte posterior de este monstruo volador parecido a una tortuga, miró la gran cantidad de monstruos volando y llenando el cielo, antes de pensar en algo. Ya. Daeneidcom. Este viento, estas tormentas de viento, no me digas que los portales no están dentro de estas tormentas, sino que son las tormentas de viento mismas. William hizo una pausa cuando pensó en esto. Miró al cielo y no pudo evitar suspirar. Incluso si esto es cierto, no tengo ninguna manera de romper estos portales. La salida no está aquí, esto es solo una puerta hacia este lugar, William echó a sus espaldas todo lo relacionado con estos monstruos voladores. Obtuvo suficiente botín para llenar cientos de sus anillos. Y aunque no sabía para qué servían estos huesos, al menos ganó muchos anillos. Es hora de bajar y escanear este mundo, William ya extendió su sentido por el suelo, esperando a lomos de este monstruo durante muchas horas. El monstruo volaba lentamente, pero cruzaba muchas áreas rápidamente. El mundo de abajo era tal como le dijo Slott, sin ningún signo de vida. William vio colinas, llanuras abiertas llenas de mucha hierba y plantas, e incluso un bosque lejano de color plateado. Sin embargo, nunca vio un solo monstruo o humano. William saltó, usó sus técnicas de viento para frenar su descenso, antes de aterrizar al suelo de forma segura gracias a la ayuda de un elixir curativo. Ya puedes bajar, viejo, gritó William cuando aterrizó, sabiendo que Slott estaba prestando atención a todas sus acciones en los últimos días. Llenaba, eri. En cambio, y después de unos minutos, William vio aparecer algo parecido a una pequeña nube desde los confines del cielo. No necesitaba usar su sentido espiritual para verlos y saber quiénes eran. Esperó pacientemente durante casi media hora antes de que Slott derribara a todos. Te ves mucho mejor, William notó que no solo su equipo, sino también Park y su gente mejoraron un poco. Sin esa toxina mortal en el viento, crecerán mejor, dijo Slott, ya que era el más experimentado aquí sobre esta toxina, pero, ¿quiénes son? Señaló hacia Park y los demás. Y William supo que ya había hablado con ellos y aprendió algunas cosas de sus bocas. Los encontré accidentalmente cuando intentaba salvarte, dijo William, pero no agregó más. No pertenecen a nuestro mundo, ¿verdad? Slott quedó satisfecho con esta respuesta y a partir de aquí ocurrió una larga discusión entre él, William y un anciano del grupo de Park. El hecho de que estos maestros procedieran de otro mundo ya era conocido por todos. Sin embargo, Slott tenía más curiosidad acerca de dónde estaba este mundo y cómo llegaron aquí. Según el antiguo maestro de Park, se movían para ayudar a defenderse de una gran marea de monstruos. Los monstruos usaron una especie de portal para mover muchos monstruos e interceptar su ejército. William, Slott y otros de su mundo sabían que esta era la puerta del monstruo. Por sus palabras, se dieron cuenta de que esta puerta monstruosa no era conocida en el mundo de Park. Y así, no intentaron destruirlo, sino que el líder del ejército de Park decidió enviar un equipo para entrar por la puerta y detener la afluencia de monstruos desde el interior. Pasaron por la puerta y terminaron llegando aquí. William y otros se sorprendieron de lo locos y valientes que eran estos maestros. Y, sin embargo, eso también arrojó luz sobre algo más. Si lo que estás diciendo es cierto, entonces los monstruos pueden obtener acceso a este mundo, dijo Slott, lo que William tenía en mente, pero nunca vimos un solo monstruo aquí. ¿Qué pasa con esos? ¿No son considerados monstruos también? El viejo maestro de Park señaló con la cabeza hacia el cielo y Slott se limitó a sonreír y no dijo nada. Ambos eran fuertes, en el pináculo del grado de oro oscuro, y sus sentidos espirituales estaban en el umbral máximo. Entonces ambos vieron el mundo y supieron que no había ni una sola alma viviente en la Tierra, al menos en decenas de kilómetros. William consultó a su equipo y a sus amigos después de finalizar esta discusión. Como dijo Slott, estaban mejorando siempre y cuando no contrajeran ningún viento tóxico en el corto plazo. Voy a salir, William pasó horas con sus amigos y su equipo, luego se dio la vuelta y se despidió de todos los demás. Slott se ofreció, como Ibra y muchos de sus amigos, a ir con él, pero William rechazó todo esto. Entre todos, él era el único lo suficientemente sano para hacer esto. En cuanto al concurso, ya le dijo a su equipo que la mayoría de ellos no llegarían a tiempo para unirse. Lo dijo para que estuvieran preparados. Y luego empezó a mudarse. Había un problema de dónde debería ir primero. El mundo entero parecía vasto e ilimitado y, sin embargo, no había señales del camino correcto que debía seguir. Jen Agday. Cuando William seleccionó una dirección al azar, caminó y Slott lo acompañó durante unos kilómetros. Tengo mi corazónada. Es suficiente, ya valoraba mucho Slott a William, al no verlo debido a las limitaciones de la edad, toma esto, es un papel de mensaje especial, uno que puede cubrir miles de kilómetros. Oh, es un bonito juguete, William no rechazó esta oferta y aceptó este pergamino. En el momento en que lo sostuvo, sintió como si estuviera sosteniendo algo hecho de hierro o algo así, mucho más pesado que los pergaminos habituales. Es especial y está conectado conmigo, Slott sacó una copia idéntica del pergamino que le dio a William, para usarlo, necesitas inyectar mucho poder espiritual en su interior. Por lo general, los maestros en grado oro oscuro serán los únicos capaces de usarlo. Pero creo que ustedes tienen sus maneras de hacerlo. ¿Ya? Daeneidcom. Si, asintió William, gracias por eso, resolverá el problema de cómo encontrarte después de encontrar la salida. No te excedas, se detuvo Slott después de cruzar cinco kilómetros con William, estamos atrapados aquí, pero estamos a salvo, al menos por ahora, levantó la cabeza y miró a los monstruos colosales que se acercaban. Las escenas de ellos volando a menos de cien metros sobre sus cabezas, con todos los destellos brillando en sus bordes, fueron suficientes para hacer que cualquiera se sintiera bastante inquieto. Pero William no estaba preocupado por ellos. Sabía que si eran hostiles, atacarían en el momento en que aterrizaran en el suelo. Sin embargo, o estos monstruos eran vegetarianos o no colocaban a estos pequeños humanos en sus ojos en absoluto. Y William consideró que este último era el caso aquí. Se alejó, mientras la vista de Slott y otros se hacía más pequeña a medida que avanzaba. Después de aproximadamente una hora, ni siquiera pudo detectarlos usando su sentido espiritual. Williams movía lentamente, teniendo sumo cuidado y precaución al principio. No canceló su forma espiritual y la mantuvo funcionando todo el tiempo. Al principio, sintió curiosidad por este mundo y inspeccionó todo a su alrededor. Pero poco a poco fue perdiendo interés en hacer esto. Aparte de la concentración anormalmente alta de poder espiritual en todo lo que lo rodeaba, no encontró nada más que despertar a su interés. La hierba, el suelo, incluso las raíces de los árboles y todo tenía una alta concentración de poder espiritual que parecía anormal y diferente del mundo del que venía. Y, sin embargo, sabía que esto ni siquiera se acercaba a cómo era en el mundo exterior. Hizo algunas pruebas y supo que el poder espiritual parecía de tan bajo grado como en el pequeño mundo del que provenía, no como el poder espiritual de alto grado en el mundo exterior. Siguió caminando lentamente durante casi un día y luego empezó a acelerar el paso. Si hubiera algún peligro acechando en las sombras, esperándolo en cualquier esquina, ya habría aparecido. En el momento en que comenzó a correr rápido, cruzó la distancia que cruzó el día anterior en sólo seis horas. Siguió corriendo así durante días, comiendo raciones secas que le dieron sus chefs en la base del gremio. Cuando comenzó el séptimo día, finalmente vio algo nuevo. Primero vio esto usando su sentido espiritual extendido, luego se acercó lentamente a donde comenzó esta cosa extraña. Esto, entonces, estos monstruos están volando dentro de un área confinada, sin cubrir el mundo entero. Frente a él, el cielo parecía tener una línea imaginaria, un muro invisible que lo separaba en dos partes. En una parte, aparecieron monstruos densamente poblados que llenaron todo el cielo. En la parte exterior, el cielo parecía despejado, libre de cualquier monstruo, y brillantes rayos de sol aparecieron y cubrieron el resto del mundo. Al ver esto, William se dio cuenta de que lo que aparecían era sólo una pequeña parte de este mundo. Y por alguna razón sentía que el resto del mundo que aparecía frente a él iba a contener más secretos y cosas impactantes. Sin embargo, nunca pensó en darse la vuelta y regresar. Simplemente caminó hacia la parte nueva, disfrutando del baño de sol que ya extrañaba desde hacía mucho tiempo. El cielo era azul, pero el sol era de color plateado. William no sólo vio un sol ahí fuera, sino también tres sombras esféricas de diferentes tamaños que no emitían ninguna luz. Supuso que podrían ser lunas de este mundo y nunca antes había oído hablar de un mundo como éste. Ver el sol y las tres lunas le hizo saber que éste no era un mundo de bolsillo como había adivinado antes. Los mundos de bolsillo eran aquellos sin tales objetos celestes. Eran mundos atrapados dentro de objetos y estaban iluminados usando el poder espiritual que se difundía por toda la capa del cielo. Darse cuenta de que éste era un mundo real vino a cambiar todo para William. Su plan inicial era buscar la salida bien escondida en este mundo, ya que consideraba este lugar como un mundo de bolsillo. Pero ahora no tenía que buscar una salida, sino algo que pudiera abrir el espacio y dejarlos salir. Si yo fuera parte de los habitantes de este mundo, entonces consideraría esta área llena de monstruos voladores como un lugar mortal. Y eso significa que no viviré ni me arriesgaré a acercarme a él, William cambió su forma de pensar y empezó a pensar de diferentes maneras sobre todo esto. Ahora estaba seguro de que este mundo tenía monstruos y maestros, pero ninguno se atrevería a acercarse a esta área. Llegar tan lejos en sus pensamientos le hizo caminar nuevamente con cautela. También estaba bastante alerta, listo para entrar en cualquier batalla en cualquier momento. Y muy pronto, efectivamente se encontró con una situación como esta. Salió del área del monstruo mortal y encontró un área llena de árboles dispersos. Intentó comer sus frutos, pero eran bastante amargos y no comestibles. Mientras caminaba, llegó a una zona de colinas. Eran de color verde pálido, sin ninguna planta que los cubriera. El color provenía de una especie de líquido verde que resumaba entre las rocas que formaban estas colinas. Está cálido y pegajoso, William examinó el líquido, pero no pudo reconocerlo. Mientras seguía examinando el líquido, subió una colina durante la cual. Y cuando llegó a la cima, encontró un estrecho valle en forma de zigzag en medio de estas colinas. El suelo estaba cubierto con una fina capa de este extraño líquido verde. Y en este momento podía ver una gran cantidad de líquido salpicando por todo el lugar mientras se desarrollaba una feroz batalla entre dos grupos de personas y una gran cantidad de monstruos. Un grupo vestía uniformes de color rojo tendue, que parecían abrigos con capucha. El otro grupo vestía ropa negra y tenía sus rasgos cubiertos con algún tipo de técnica o algo así. A William no le gustaba que nadie vistiera ropa negra, lo que le recordaba inmediatamente a los maestros oscuros. Los dos grupos no eran similares en número, los que tenían abrigos y sudaderas rojas tenían menos números que los negros punto ña. Daeneidcom ambos luchaban entre sí y contra monstruos al mismo tiempo. Todos los monstruos eran de la misma raza, lobos gigantes con dos espinas saliendo de sus dos patas delanteras, curvadas hacia un lado, actuando como guadañas o algo así. Parecían bastante agudos y mortales. Sus cuerpos estaban cubiertos de pelo sedoso, que actuaba como piel o algo así, en diferentes grados de color púrpura. William no conocía a estos monstruos, pero al ver las brutales batallas en curso entre ellos y los humanos, podía darse cuenta de que los monstruos estaban usando elementos espirituales de viento y metal, junto con algunas técnicas que se adaptaban a ellos. Eran bastante feroces y atrevidos, como si los humanos invadieran sus territorios o algo así. En cuanto a los dos grupos de maestros, William notó algo extraño en ellos. No están usando técnicas, sino simplemente materializando el poder espiritual y remodelándolo de acuerdo con sus elementos, William notó esto después de observar durante diez minutos. Los dos lados usaban primero movimientos de las manos, reuniendo poder espiritual en forma de bolas, como bolas de agua o algo así. Luego cambian los movimientos de sus manos, remodelan las bolas de poder espiritual en diferentes formas y las liberan sobre sus enemigos. Los maestros vestidos de rojo usaban elementos de agua y tierra en los ataques, y los maestros negros usaban elementos de oscuridad en sus ataques. La oscuridad era un elemento espiritual dominante y no podía ser contrarrestada por el agua o la tierra. Así que se esperaba cómo el bando negro iba ganando, hiriendo gravemente e incluso matando a muchos del otro bando. William ahora se dio cuenta de que llegó justo en los últimos momentos de esta batalla, y parecía que los maestros vestidos de rojo tenían números mucho mayores que los que tenían en este momento. Mostraron muchas fallas en sus formaciones y ataques, mostrando cuán inexpertos eran luchando juntos. Si fueran un equipo pequeño desde el principio, entonces deberían tener una comprensión más tácita sobre cómo pelean. Pero ese no fue el caso. Y eso le dijo a William que la mayoría de los maestros vestidos de rojo cayeron en manos de los maestros negros. Yenak Day, era la primera vez que veía a maestros pelear de una manera tan extraña, materializando el poder espiritual y usándolo de una manera tan genuinamente brillante. Tampoco sabía qué causó tal enemistad, y si los maestros negros eran como los maestros oscuros que él conocía, o si eran simplemente maestros normales que luchaban contra otros. Entonces, permaneció más en su lugar, se apoyó en su vientre y extendió su sentido espiritual. Se concentró y comenzó a escuchar las palabras intercambiadas entre las dos partes.